Apreguen a los perritos. ¿Pero aceite no quiere que les descama a la cama? Hola. ¿Pero aceite no va? ¿A dónde? A los perritos. No quiere que le descama a la cama. ¿Qué es la pared de título? Aquí, aceite, no. ¿Qué título le puso? Fede que la guarda quiere hablar con vos. Dicen que cuando esté al teléfono. Ya. Aquí la otra. Ahí está. Estamos conectados a compartirlo en vivo rápido. Por favor, a compartir gente. Compartirlo en vivo. Solo decimos. ¡Degranando! ¡Son las pibras! Sí, sí están en la jugada. Claro Johnny, sí estamos en... Estamos en... Hoy le voy a preguntar a los que están conectados. Ya hay 122. Los que están conectados. ¡Degranando! Voy a la helada. Tienen que escribir ustedes ahí con los bichos. Ahí está. Ahí está. Con los bichos. Dije Blanca Campo. Él está en la jugada. Blanca Campo. Con los bichos. Dije Samantha. Con los bichos. Camila. Mira estos chacarines que agarré con un pey. ¿Usted lo agarró? Sí, yo lo agarré con un pey. ¿Vimos tiros? Mira los tijitos. No. 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 Están en la jugada. También los suscriptores. Gracias, gracias. Miren, aquí se van a tener los bichos ustedes. Miren. Sí, miren. Comiendo chacarines. Recién pescado ahí. ¿Por quién? ¿Recién pescado por quién? Por mi y Don Pey. El viejo Cheli y el Pop. Ok. Y la Yancy. ¿Vos es mexicana? Miren qué rico chacarines. Recién pescado. Recién. Recién saludable. Y no me creen. Mira ahí anda Don Pey todavía. Ahorita vamos a agarrar. Rico. Otro nivel, papá. Otro nivel. Nada que ver con los camarones. Que venden de libero. Ahí hay un huecito por si quiera, papá. Quiero ver. Ni siquiera los de Falca no está ricos como estos. Y esos que no tienen condimentos. No es por eso. Miren. En un tiro de ahí ahorita. Miren cuando chacarines. Camarón. Aparte de eso, miren los pescados. Es porque hay tanto chacarines ahorita. Miren, miren. Miren. Lo que agarramos con Don Pey. Miren, como ahorita ya se acumuló todo el asequio. Ah, ya bajó. No, no. Eso, Don Pey. Eso, miren. Lo acabamos de ahorita con Don Pey. Pero esas mojaras tienen que aliñarse ya. Están grandes para. Si lo cuidamos también aquí se puede poner. Ah, no. Si lo cuidamos. No, él dice cuidándolo. Cuidándolo ya sabe. Cuidándolo es que es prohibida la pesca. Prohibida la pesca. Prohibida la pesca. Un día de esto me van a agarrar. Se puede. Esto es la chapupa, Eduardo. Es que la chapupa ya estuvo dando lástima en Instagram o algo así. Pues no saben, no. No sé. Están preguntando aquí que tiene la chapupa. Y me puso su historia. Ajá. Vamos a ver. Espérame. Vamos a revisar en Instagram si ya está dando lástima. Sí. Sí. Ah, también ahí. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver ya. Quiero mandar un saludo. ¿Qué dice? Se llegó el día. Wow, qué día. Saludos, amigo. Gracias por lo de hoy. Muchas gracias. Se llegó el día, dice. Ajá. Y mira la carita. A ver. Nada que ver con la abecina. La que está conmigo siempre en la buena y en la mala. No. 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 Qué oso. Y luego. Y luego. Mira qué oso. Como que algo grave. Como que fuera. Juéldame. Como que casi. Como que está a punto de la muerte. Ajá. Las oraciones de tu abuelita todavía siguen protegidas. 100. 100. Qué oso. ¿Será que están así? Oh. Oh. My gosh. Eso se llama dar lástima. Yo lo que pasa es que ahorita. Mira cómo en el Instagram es para subir todo lo que hacen. Mira esta es la foto que sube cada rato. Sí. Otra que. Otra que lo mismo también. Esta otra. Miren estas bichas. Si van al baño lo publican. Yo no. Si van a comer lo publican. Si andan en el boliche lo publican. Y todo. Yo ya voy a grabar un par de historias. Y voy a decir todo lo que agarramos con los peyes. Yo voy a grabar aquí yo también. Si tiran un beso lo publican. Qué oso. Todos lo publican. No todos dicen. Yo historias no pongo. Yo por eso no tengo cámara. Gracias a Dios para que no me critiquen. No tengo nada de eso. No está la hueva. Es que ahorita es un día. Una tarde de relax. Así que. Disfrutar en familia. Estamos aquí en una fogata. Miren Sugar como tiene aquí. Miren, miren, miren. Tiene bien iluminado. Vamos a conseguir una de solar. La vamos a poner en el palote de arriba para abajo. Le apuesto yo que al estar ahí cubra todo aquello. Todo aquello. No. Porque es solo de un chip. Entonces. Es así. Un poquito. Pero es así. Hola. Esta es mi mamá. Las asadas. Con pupus. Ah, pero asadas. Tiene que ser. Con queripas. Un saludo. Un saludo. Melvin López. Hoy plaga. Hoy. Saluda. Buenas noches. Saludos y bendiciones para todos. Dice Melvin López. Muchísimas gracias viejo. Saluda. No, no. Por favor. Ahí está la yelena. Por favor. Porque vea. Melvin López. Que a salud de él. Muchas gracias Melvin López. Que Dios lo bendiga. Saludos a Ipaceli. Dígale que de parte de Gladys y de la Chapupa. Disculpa por haberse olvidado el cumpleaños de ella. Ya te disculpaste hacia donde la bici. Aquí estamos. Mire, mire Melvin. Muchas gracias. Mire, mire, mire. El Gladys. Para traerlos aquí. Me mandáis una foto que hubiera agarrado Pargo. Había agarrado. Cómo llamaba este otro. Robalo. No. Furel. A Tommy Furel. Había agarrado. Viera como un grande pescador. Rico. Yo le digo a él de que se venga aquí a pasear. Mira a ver. Para conseguir Cuacote va. Cuacote no hay. No, porque ese ya estoy yo. ¿Para qué más? No. Guapote. Me vas a atumir y se ríe. Mira el pobre camarón. El se ríe porque sabe que es cierto. Esto es para el camarón. Hoy plaga dice Eduardo Andrés. Muchas gracias Eduardo. Hoy es verdad. Gracias Eduardo Andrés. Hoy es noche. Lo que preguntan que tiene la bici. Lo que pasó fue que hoy se fue a hacer una cirugía en el brazo. Porque le había salido una bolita de cebo que llama quiste. No sé qué. Entonces. Senovial. Senovial. Este. El primo de Jan. Si es cirujano. Y él le realizó la. La cirugía. Eh. Es para evitar que le siga creciendo. Y le vaya a lastimar algo del hueso. O la muñeca. O algo. Y la durmieron a ella no. No. Tiene que ser solo local. Solo la parte de ahí. Ah no. Si es algo así bien sencillo. Pero igual que al final puede. Si no se lo trata a tiempo. Puede ser. Eh. Dañino. Pero no es nada. Felicitaciones bichos. Están llegando a la meta que tenían como objetivo. Incluso la han superado. Gracias a su gran equipo de trabajo. Muchas gracias Manuel. Gracias. Gracias. Camarón. Como es el nuevo lema del nuevo canal. Dice. Eh. Como dijimos que iba a hacer. Este. Viajando con solo 4K. No. Ya. Gracias. Mochilando. Ah. Mochilando va. Mochilando. 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 Mochilando era. Mochilando. No. Mochilando. No dijimos. Ajá. Viajando dijimos. Los viajeros del 4K. Algo así. No. Viajando. No. Es que dijimos que no. Porque era viajando. El canal. El nombre del canal va. Vamos a encontrar. Ya nos vamos a inventar un lema. Ya nos vamos a inventar un lema. Ya nos vamos a inventar un lema. Mejor fue mochilando. O fue maleteando. Ajá. Venga a enseñarlo aquí. Ay Dios. Vamos a entrar. Si. No. Yo sé. Solo que lo enseñe hija. Mire. 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 Digo el niño. Probalo. Lo probamos. Pues la vamos a probar solo por ser ustedes sirena. Dejen eso que son de los suscriptores. Por favor. Lo vamos a probar. Vamos. Allá vamos. Bien. Está rico. ¿De dónde? De los zorros para abajo. Ya camarones. 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 Ojalá lo dejen crecer aquí. ¿Sabes que es lo bueno aquí? Ajá. Que gracias, gracias, gracias a Dios la gente tiene aquí. Nos gusta el loquita. Tiene ese miramiento izquierdo que no le echen veneno. Ajá. Ajá. ahí se acaba se lleva de raíz todo estaba hablando con los suscriptores que están aquí le digo yo que gracias a dios nosotros vivimos por lo menos aquí en una gloria de que por lo menos aquí oyemos los grillos oigan los grillos en el camino de la ciudad prácticamente todos los carros pitando los buses a las 5 de la mañana aparte de que uno no se muere los pescaditos rápidos los vamos a agarrar con Don Pei y el pop y el chiquito saludos a mi hija Marce 10 para ella saludos a Don Johnny saludos a todos bendiciones que cada rato por Paypal cada rato que cada rato en Paypal y gracias a mi amigo Gerardo también que hoy se acordó de mi se acordó de mi bendiciones un saludo también para mi amigo Franco bendiciones gracias a dios estos van con chile ya gracias ay no pero ya están pasando los fritos que hayan ya están pasando los fritos bien picaditos bien picaditos el chile hubiera sido masivo no no se los van a hacer yo he visto hija gracias allí a Gustavo que nos envió las camisas ah ok Gustavo llamado entonces le hayan dicho que el no se que pare que dijeron estos son peligrosos son los mantis el quiebra palito es diferente no es este el quiebra palito es como algo así como una cruz pero es igual que a esto mire pero el miado de ese animal dicen que malo si la miada de ese si la miada de ese ah se me está en el infierno le llegó la presión hay como que pichó con la parte de la saludo un gran abrazo grande y Néstor a valorarse a Néstor entonces gracias Gustavo si gracias Gustavo me dijo que no mas estaba probando ah para ver si llegaban las cosas ah ok ah no pues viejito ahí estamos si me mando un par de camisas bien originales si a mi me mando una de las que tiene este este con la con la alejandra escala también va si con la alejandra si si hola te saco ya los frijoles no a pey a la cama donde están y estamos aquí donde nosotros le llamamos los chorros la presa la presa bueno salimos los videos no fue el cumpleaños de quien era? bien de Orlando antes aquí Don Pey si se acuerda cuando veníamos a hacer un reto de uno de aquel palito que estaba ahí que no se podían entrar aquí y solo árbol que no daba fruto si nada puro charralera de veras que estábamos hablando el día de que se va a trazar el limón y antes que viene la vez pasada tenía seis limoncitos así de otro lado hay que escuchar el palo ese de tibuilote que lo está fregando la cama de este lado démosle hay que cuidar estos arbolitos porque aquel palo están dando un limón de chulada y eso da tres cosechas en Villa de la buena dice María Aragón y Amarillita Viedra que aquí estamos nosotros disfrutando imagínese que pedazo de feno nos vamos a quebrar aquí y aquí hicimos la invitación a todos los que quisieran venir pero nos vinieron muchos solo Pei, Sugar a la fuerza la Marcela la chistín que está cocinando la gladi y la mexicana la Nayeli y la Laura que andan por ahí aquí traigo ya no está Nayeli ha perdido la llave la bruta la anda buscando por todos lados y cuál perdió Camón? la de la casa se sienta aquí o de aquel lado Dora la anda verde dice para mi amigo Pei salido a Plaga le manda 25 dólares gracias amigo que Dios me lo bendiga Dora Dora la anda verde gracias Dora bendiciones ahí que Dios me la bendiga y cuando quiera venir déjese venir y que activa anda hoy Marcela el nombre de huevona ya le quitó sabe de que me estaba acordando? cuando dijo de la chistín me acordé del día que ella vino también ah cierto aquí la conocimos a Marcela y un día lunes yo solo estaba diciendo ¿será que solo este lugar es que la activa usted? a ver me acordé de eso que el primer día aquí vine y aquí estaba usted aquí dele papay recto para ir al baño quiere ir el baño público por allá hay unos volados los que iría a regar el baño público siéntese papayito siéntese ahí si es bueno para pescar y tiene suerte también vamos a hacer la prueba de los bichos vamos a ver solo para usted papá desgranando ya aprendió no le gusta la pesca a este bichito vamos a comprar una lancha también un cayuco aquí se puede un mini cayuco aquí se puede si se puede lo podemos hacer un poquito más grande también el dique este un pequeño sale de aquel de ese sale un cayuco y hay alguien que lo haga a puro sin cel se hace son cinceles apilados ah huevito está bien andele no manches ah pero se mira borroso es que yo le dije a nano que trajeron tu teléfono pero pero ahorita le faltan ya va a ver si le va a faltar ah la va a poner ahí abajo mira debajo de las nalgas de jonathan este el café no es que me puse aquí para que no fuera nadie aquí ay ay pero no le voy a dar custodiado robert camarón camacón que chula de acampada saludos a alexa y a yancy se acuerda que de día a día teniamos huela gracias robert de día a día teniamos ganas de venir hacer esto que me acuerda que la vez pasada dijimos que una tiendita por ahí nueva vamos a poner va que era tortilla ah ya está el huevito ah no pero sin camarón por favor dejó los frijolitos y plátano y mucho y ya está el huevo pues le gustan los camarones es lo contrario de él pero no le gusta o sea poneme pero menos me pone frijolitos porfa así y platanito porfa es tuya dieta y no puedo comer mucho no hombre dejes la recuérdida de todos los días eso no es de todos los días hagas un día de descanso no 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 papayito ayer fue mi día de descanso allá en Faisca si yo todos los días agarro un descanso yo ya nadie que nunca vino hasta ahorita viene apareciendo nadie yo creo que por todas las calles ando buscando las llaves ayer ese todo está más rápido allí que aquí fíjate voy a poner unas aquí abajo eh aquí voy a poner una guanaco 503 dice camarón me da permiso que la marcela sabe mi novia saluda guanaco bendiciones miren 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 no les carcome la envidia una cena quieres café o o ajá de la buena no café no ese no me gusta gracias si no a Melvin Parceli o cualquiera cualquier subjetor que venga miren 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 héroes con los subjetores una noche aquí tenemos una acampada aquí hay laguna de marugada yo soy 24 7 ¿Dónde podemos poner el café? ¿Dónde podamos 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 poner el café? El marrano, el gordo, es lo que quisiera ¿Quieres solo o el café? El gordo, siempre que viene dice chugas chugas, vamos a acampar allá Ignoralo, deja La melisa viene y le sonaba aquí venido Llegamos a las 7 y media de allí Y le dice a las 7 y 40 10 minutos Por eso solo agarramos el carro, le ponemos a dar una vuelta allá arriba Y pum, la dejamos ahí ¿Va? ¿Dios no? 10 minutos le dio y hasta me llamó Cuando llegaba a los 10 minutos Bien ilógico Cuando le deja suela todo el día, le deja suela todo el día Y hoy que andaba con vos Qué nervoso Qué nervoso ¿Dónde lo pongo esto? Aquí en la parte tuya Toma ¿No me antoja? Mmmmm Ahí dice todo está más rico ¿Sí? Un cuarto puedo para un pey Un cuarto para bien ¿Los de arriba o los de abajo? Los de abajo está bien A ver, la mitad acá La mitad acá La mitad, vaya pa Ay, un pey me ha engordado A ver A ver Agarres este día también Agarres este día Agarres este día ¿Querés que me ponga como vos? ¿Cómo? Todo redondo Ah, yo pensé que bueno Pero estos Están medio calientes Aquí no es hijo mío Aquí está Aquí está ¿Se acuerdan de que nos íbamos para la plaga? Pero aquí está más tranquilo Fíjese Aquí estamos en un lugar sano Natural Estamos en un lugar propio Aquí nadie nos va a sacar Allá nos sacaban Playamente Y hasta asustados Nos sacaron una vez ¿Cama en la playa? Ajá ¿Cama en la playa? Ajá No, papá, hijita Nosotros le dieron juego Aquí hay que hacer uno Hay que hacer uno Ay, chete en el suelo Me piqué Mi hermano dijo algo Algo lógico Llegamos uno aquí Dijo mi cuñada Aquí fuera bonito Hacer un rancho de héroes No, como casita Desierto para el invierno No, hermano Espérate Mira que hay tantas cosas Que se pueden hacer, papá Yo le voy a decir algo, camarón ¿Y la dieta montó? No, no, no No, no me voy a comer eso A mí mucho me ayuda a los mexicanos Yo le voy a decir algo Con mi mente astuta Hay mucho que hacer aquí Hay mucho Ponemos aquí la lámpara Si vemos que nos pasó Ya podemos venir a poner palmas ¿Me entiendes? Hace como una volada Ajá Para que un ejemplo Venimos a acampar Y si viene la gran lluvia ¿La gran lluvia? Ajá Nos podemos quedar dormidos Ay, bien original ¿Vamos, pey? ¿Sí o no? No ¿Vas a que ir mi cabaza? ¿Vas a hacer dos peyes? Ajá Esa es mi cabaza la verdad ¿Vas? ¿Le gustaba? Que buena pesada ¿O no? ¿Vale? ¿Vale? Sabe que me gustaría hacer Una chocita de madera Ajá Pero nada, ya formal Una casa de madera Ahí en un borde Ahí en un bordito de esos Miren No aquí abajo va Si no queda el bordito ahí Con una plantaforma Siempre de madera Obviamente para que no se humedezca Y este Y en la mañana levantarse Y venir aquí Ajá que rico Que rico Que rico ¿Qué haces ese sirenito? Esto es lo que a mí me gusta Como Comen unas tortillas Estas agarrando Comen unas Ya ve eso, ve esos tostaditos Es rico Allá hay pan francés Fíjate de quitar las mías Y Nando no quería venir ¿Vos? Miren Stalma Hasta le llamé Si Sabe que me dijo Sabe que me dijo Stalma Abuelita no te molestando Que ahorita estoy viendo tele Me dijo Y que estaba viendo una película ¿Usted dijo que quería venir? Me eché como 20 capítulos Dijiste Ah bien dijo Fue el tercero que dijo Ah pues no lo di Yo fui la primera Ah ok Fue la segunda Fue la segunda La chica de la primera Usted fue el tercero después de mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No siempre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay mucha gente ¿Qué pasa? No hay calientes El julio Dije que iba a venir el panovino Pero tostadas no Ahora que no concede todavía A esta hora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo que aquí ¿Qué pasa? Imagino ¿Por qué no quieres venir? No hay ahorita No hay ahorita Pero cuando venimos No más venimos Ahorita aquí sale el juego ¿Ese no era Sancuro? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah de eso se había Para Laura usted no quiere comida ¿Cómo hermana? ¿Ya comió? ¿Ya comió? ¿Ya comió? Dile a Laura que va a poner la dieta Dice porque ella va a cumplir 15 años Ah Ah Por eso dije que va a poner la dieta ¿No? ¿Me llega? ¿Me llega? ¿Y entonces? ¿Y entonces si se lo vamos a hacer? ¿Entonces va a haber 15 años? No sé como ella dijo Antes decía que no quería 15 años Yo le dije está bien mejor Para mí ¿Qué piensa ahora? ¿Qué habrá pensado la hermana Laura? Cállense que la van a mal insontentar ¿Por qué? ¿Qué tal empieza a decir que quiere 15 años la Laura ahorita? ¿Que ella dijera que sí? No yo que dijera que no Laura Dijera que sí No Vaya No No le creo hermano ¿O sea que quiere 15 años? ¿Entonces? ¿Una empieza a poner 15 años? No pero le juro que los suscriptores van así Que no quieren 15 años Ah ¿Porque no lo merecen así? No que en los bichos estamos Y a la hora esta es como la Ah y a la hora de los fundadores los bichos ¿Cómo llamaba la niña inteligente los bichos era? ¿Entonces? ¿Pero antes sí decían? ¿Ahora no? Pero antes era inteligente ¿Van a decirle sus suscriptores que sí? ¿No sabes por qué? No vaya vamos a preguntarle Ya va a ver que van así que no Le puedo asegurar que no ¿Apostamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Apostemos que va a perder el caballo? Ah no Yo sé que los suscriptores van a decir que no Y si pierden me tiro al agua Va mire va Yo sé que van a decir que no Yo sé que van a decir que no Porque los suscriptores me apoyan a mí Vaya Vaya No estaba ahí ¿Dónde va a quedar la labra? Si dicen que sí Ahí por donde está la Fátima Póngase la labra porfa Porque ahí está el frente ahorita de la cámara Si ellos dicen que sí le damos una parranda a ustedes Y si dicen que no me la damos Ana no está bien Ana no está bien No Es que si dicen que no Nos tiramos al agua Ana no Yo me quiero bañar ¿Así? Yo me quiero bañar A bañarse A bañarse No Y si dicen que no Entonces parranda a ustedes A bañarse Va Yo sé que los suscriptores me apoyan a mí Y que como la Laura dijo que no quería aquí Ah que enchilada me di Yo también pedí ¿Con qué chile? Con esta la peña madre Es que los chacolines tienen chile Es que los labios me enchilé yo y eso sí me cae mal encharme a los labios ¿Por qué arde? ¿No va a chugar? ¿Y qué? Dale papayito Vaya mire Yo sé esas 2532 personas que están conectadas Ajá ¿Cuántas? 2533 bichos conectados Y todos son bichos Les aseguro Ahí no hay mayores Vamos a ver si son bichos Yo le pregunto a ellos A los suscriptores ¡Degranando! Vamos a ver si responden con los bichos Si responden es porque están con todos Se siente raro no responder nosotros Ajá Démosle nosotros pues ¡Degranando! ¡Con los bichos! Ah pues sí Ahora sí todos están con los bichos Con los bichos Gracias Me acuerdo cuando yo Entonces si están Están activos y están en la jugada Nosotros en un tiempo 2550 bichos conectados ¡Fuela! La Laura Todo el tiempo dijo que ella no quería 15 años ¿Por qué no quería 15 años Laura? Sí Porque Yo quería que mi abuelita Que su abuelita Que su abuelita Le hubiese gustado que ella estuviera viva Y que ella viera la fiesta a los 15 años Ajá porque ella sí lo quería Ah Anhelaba estar en sus 15 años su abuela Ella deseaba verla Ella con el vestido Ok entonces el año pasado El año pasado fueba Sí El año pasado que su abuelita falleció Usted como que se deprimió dijo O sea una Una razón por la cual mejor no celebrarlo Porque Ah Ok Ahora entendemos Tiene 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 un motivo Ajá Pero Ahora Ahora que usted Ahora que usted ya asimiló prácticamente Porque no queda de otra La abuelita no la ha olvidado Pero Ni modo la vida continúa Y su mamá Me imagino que sí quiere celebrar los 15 años O sea sí que le gustaría una fiesta Le gustaría una fiesta a ella Ajá Entonces yo Vaya Pero como usted dijo De que no quería 15 años Yo dije gracias a Dios Porque es mala fiesta Viera como la detesto Desde que Desde que hicimos el de la Nayeli Y quedé traumado Por lo problemático de ella Ah camarón Pero ya cambié camarón Pero Ahora que ya no Que ya pasó la Laura Después cuando quedé hastiado Fue con los 15 De la Bessi De la esta ¿Cómo se llama? De la Daisy Ajá Huela Un mes Para ensayar camarón No salimos a tiempo Los bichos No somos misioneros No salimos a tiempo No salimos a tiempo No salimos a tiempo Que un día Ah sí También los misioneros celebraron También los misioneros No se acuerdan No se acuerdan Hola En el labio Entre la Jessica La 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 por mis 15 años y quizás el otro año volverá a pasar yo sé que de verdad, de verdad es un día especial y es un día único no, se siente bonito viera de que de que a mí a mí, para mí fue algo inolvidable ese cumpleaños que estuve o sea que usted está como yo no supera los 15 a mí que ni me lo celebraron a mí tampoco entonces, como le digo como le digo, yo confío en que la mayoría de los suscriptores de los bichos que están conectados a esta hora 2880 2877 bichos que están aquí en este en vivo que ha surgido así de la nada porque veníamos nomás acá y dije yo, bueno, esto es de las aventuras que le gustan a los bichos que no miran los videos y voy a hacer un en vivo para que vean cómo disfrutamos nosotros también así fuera de fuera de cámara entonces puse la cámara, el en vivo y aquí estamos entonces le voy a preguntar a esos 2890 personas que están bichos que están conectados y yo sé de que me van a apoyar a mí y no a la Laura porque ¿quién va a querer ver una fiesta de 15 años? pues nadie ¿quién va a querer quién va a querer que le celebremos los 15 años a la Laura? nadie le aseguro que no entonces vaya cuando 2924 bichos conectados le vamos a hacer una pregunta eso 3000 digamos pues 3000 bichos 3000 bichos díganme ustedes si quisieran que en el Salvador 4K se le hiciera una fiesta de quinceañera a la Laurita que va a cumplir años dentro de un mes exactamente el 7 de julio a partir de ahora tendríamos exactamente 3000 bichos ya conectados vale 3000 bichos le vamos a preguntar ¿quieren o creen ustedes que la Laura se merece unos 15 años una fiesta quinceañera sí o no? yo creo que no para mí que no perdón para mí que no yo si la decisión estuviera solo en mí yo no lo celebro pero si no puede hacer una votación así como las que hace de tipo vaya espéreme Eduardo Eduardo Andrés dice esto para la Laura que se haga los 15 ah de la Laura dice de Granando ¡De Granando! ¡Con los bichos! vaya Camarón todo está diciendo así espere espere que yo ya que yo no 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 veo buena noche Plaga saludos para la Yeli y la hueva yo apoyo a Camarón celebre ajá no que no celebre para la Paolita el apoyo el apoyo para mí sería que no le celebremos los 15 años a Laura pongan sí sí porque sí comenten sí 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 ya me voy a conectar yo y voy a poner sí para que pierda Camarón usted tiene que apoyarme a mí sí sí vamos a poner todo tengo que apoyar a Camarón sí 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 ay si dicen que sí miren quién sería ahhh 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 entonces voy a ya me dio una idea voy a poner mejor la encuesta voy a preguntar celebramos la quinceañera de Laura con con sugar de acompañante sí o no sí o no sí o no cuál otra opción habría sí o no y qué más tal vez no tal vez no existe no la merece no porque no ya iba incluido alfalfa celebramos la quinceañera de Laura con sugar de acompañante vaya vaya entonces en la comunidad de los bichos no en la comunidad de 4k acabo de de formular la pregunta y la aquí está miren en los bichos en los bichos pero la comunidad miren 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 aquí en la en los bichos en los bichos ahí en la comunidad ahí aparece la pregunta celebramos la quinceañera de Laura con sugar de acompañante sí o no vamos a ver cómo vamos huele a 93% ahorita no manches y el apoyo a mi persona dónde quedó bichos un solo ¿cuánto me di acá perdiendo? 94% ya dijeron que sí camarón solamente dijo de que iba a hacer el encuentro y la encuesta ya estaban esperando ahí huele a no no puede ser no sé cómo votar para los que no saben así como la como la Marcela que son así como que inteligente como la Daisy pues la ves y como bruto se vienen aquí están en el envío entonces le dan click al logo de los bichos y se van a venir aquí al home del canal al inicio luego se van a mover hasta donde dice comunidad y aquí van a poner no por favor ahí voten por no por favor es la manera como se no va perdiendo ahora ahora vamos a hacer porque estoy viendo aquí ahorita estoy viendo aquí otra que nace otra encuesta hay muchos suscriptores que están diciendo que la acompañante tiene que ser Saúl no Chuga entonces esto nace otra pregunta acá quien quiere que sea el acompañante Sugar o el flaquito eso sí duele hermano creo aquí quiere un teléfono aquí aquí todos están votando por Saúl así en el chafi eso no es el culo todos están diciendo Saúl 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 es que va a creer que están opinando le voy a decir a cómo quedó el resultado con apenas con 1100 votos el 94% o sea estamos hablando de al menos 9000 perdón 950 de los 1100 han votado de que sí se le haga quinceañera y el apoyo mío apenas como 100 personas de más de 1100 que votaron solo 100 bichos me apoyaron muchas gracias a todos los bichos que me apoyaron ellos dijeron de que no quieren quinceañas para la Laura o sea que en otras palabras el apoyo mío fracasó o sea pobrecito yo vale bien camarón cuéllame me siento mal de verdad me siento mal por el mal apoyo que me dieron ahí está la encuesta de verdad si se lo me dice vaya entonces este Chugar se quiere someter a esta votación o usted usted quiere decir yo voy a hacer yo voy a hacer porque me pueden ganar mira la Laura que lindo vaya ¿se acuerda? es que la vida es que la vida es que la vida es que la vida como corre ¿se acuerda? hola ¿se acuerda? que me cumple la Nayeli le dije yo yo voy a hacer de la Nayeli usted la pidió usted la pidió porque si hubiera esta otra acción hubiera sido mejor no 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 yo reconozco el esfuerzo de todo camarón porque yo en este tiempo solo si le pone a dieta y cumple con que mora gracias ya rebajé mi hermano no 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 pero te falta Sugar vale Alejandro Romero dice está bien dice pero solo si Sugar y Laura se dan un besito no eso es para decir que los 15 que lo vean no porque es la condición para que Papi Sugar salga no es la condición para que yo venga pero allá va a ser la Laura porque aquí no está muy chiquito ella ya viene mi niño quiero yo ver permiso Don Pei porfa ayúdale a levantarse a la Laura porfa ay mire Sugar que atento mi hermano porque veo va a reclamar lo suyo Pablo es una ya él también ay que lindo siéntelo bien ahí como este te dicho de débil la Laurita de una cargada lo bota jajaja y promete también entonces en este mes y ponerse en forma si o sea no pero igual él es el caballero o sea Laura usted compromete a ponerse también en forma hacer ejercicio y todo todos los días va chivo vamos a un trato con la Laura de mañana en adelante usted está dispuesta a entrar pero ahora sí dieta 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 porque usted sí necesita dieta 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 va chivo pero comer saludable ensalada y cosas así entonces yo también ya cero ¿ya ha pasado mañana cama? no mañana es que vamos tal vez sembramos palos y cosas haga el ejercicio a las 6 de la mañana o 7 y después queda libre para hacer lo de los palos solo solo ah pues está bien en la hora no si 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 el señorito camarón si ha tenido fin que inolvidable dice pues si la verdad que yo me lo merecía pero yo sentía que la Laura no se lo merecía pues pero ni modo ay si yo yo o sea yo usted sabe que todo el sueño de toda niña es tener sus 15 y gracias a la plaga yo estuve mis 15 y por cierto fue aquí en los bichos y eso me llenó de mucha dicha eso me llenó de mucha dicha y felicidad ha sido un día inolvidable jamás 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 en toda mi vida voy a olvidar mis 15 muchas gracias a ustedes también que me apoyaron que permítame estoy estoy inspirando tuve un vestido eso si la regaron porque era prestado no me quedo ni siquiera de recuerdo pero no 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 el vestido quiero yo pero de verdad de verdad esos 15 fueron inolvidables para mí y me gustaría compartir esa felicidad con Laura también ya que no me queda de otra y darle la oportunidad de tener su fiesta de 15 en El Salvador 4K y lo difícil va a ser planificar todo porque tenemos nada más un mes un mes entonces tenemos que planificarlo pero eso no es tanto problema pues porque nosotros hasta un día podemos sacar una quinceañera así que no me preocupa lo que me preocupa es la presión no más de tanto tiempo un mes de presión oh my gosh ensayos ensayos bailes las noches ya no habrán noches como esta porque a esta hora tendríamos que estar ensayando dos o tres horas diarias hasta esta hora más tarde vamos a hacer los acuerdos vamos a hacer los acuerdos así va los 15 aquí es bien bonito cama bien decorado hasta aquí lo podemos hacer los 15 también los 15 aquí que bonito vamos a botar a este palo a ver si enviamos la primavera de los chorros pascados y los 15 aquí alex alexander es primo de la de la de la Laura quizás porque es Larín mire alexander Larín dice esto es para los 15 de Laurita se le da toda plaga manda 20 dólares muchas gracias alexander gracias a vos camarón por ahí anda evita Argy y Sandra Ramírez pero no tienen llave no sé si la debo para comenzar relajo este chadis no las he cuadrado todavía ahí anda caminando ahí están comentando a Paulita la vamos a dar pues vaya a Paulita mi amiga si esta bicha se acaba de chuca mira cama que le pasó a la bruta dice Paulita dice que se apunten los padrinos el cumpleaños de los 15 de Nayeli estaba más pendiente que lo mire Fernando en vez de bailar con un nano le daba de comer y se daban besos y no lo disfrutó en su cumpleaños o sea que andaba pendiente del bicho de allá de San Salvador ese día de otro mejor ese día fue el día que yo más disfruté en mi vida no 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 que yo le dije yo dije en un video eso entonces no me queda de otra que aceptar la derrota la pérdida ustedes acaban de apoyar más a Laura que a mí eso me duele me duele me duele mucho hasta el fondo en mi corazón 93% votaron que sí y solo el 7% que no de 1500 votos injusto en serio injusto pero ni modo hay que complacerlo a ustedes bichos si bichos esto 7% es más la gente buena que la mala 7% cuánto es la dictada y aquí tenemos aquí tenemos café con pan espere que los escritores estoy enseñando una usted metida aquí tenemos cafecito con pan Jessica Jessica no hombre Jessica no me la quitó por la abusiva porque primero que me gana la laurea ahora me gana el pan camarón dígale como le dijo abusiva abusiva no te metas conmigo en estos momentos de derrota momentos de dolor entonces ya es un hecho lamentablemente haremos haremos una reunión mañana mañana a primera hora o no a primera hora pues pero no puede pasar de mañana vamos a hacer una reunión con todos los bichos del 4k y los bichos y el cocinando y el viajando las series y todo porque tenemos para los juniors ajá también los juniors porque tenemos que buscar al juniors también tenemos que hacer una reunión mañana para empezar a planificar lo que serían los 15 de la laurea me doy la obra me ganaste esto es laurita vas a tener tus 15 no es justo camarón imagínese a gran salvador comprando el vestido un montón de compras de buscarle por el vestido de ensayo la camisa de los hombres de las mujeres los zapatos todo vamos a salir adelante ah si como yo ya leí a la avi quien va a poner la ensayo no se hija eso tenemos que verlo pero obviamente obviamente la avi tendría que ser chucho es que este café está mal aquí en una mesa lo hubieron dejado pero para ensayar los bailes los otros nosotros nosotros también entonces espéreme la única que nos ha quedado de baile es la avi así que la avi tendría que ser la encargada ese es para el baile por si hacemos algún baile sorpresa todo también de los 15 los pasos y todo eso Eduardo Andrés dice esto es para la lora quiero saber cómo puedo ayudar para los 15 de lora para ayudar con unos 300 dólares dice Eduardo Andrés entonces si no estamos pidiendo en ningún momento pero así pero así Eduardo si quiere ayudar para los 15 la verdad que nosotros lo podemos hacer no hay ningún problema lo podemos realizar pero si alguien quiere ser como padrino que hay gente que le gusta padrinar a los 15 entonces eso es opcional de cada quien pero vamos entonces a hacer un en vivo esta semana en el 4k y vamos a dar detalles vamos a planificar nosotros en la reunión que tengamos mañana vamos a planificar si vamos a como se llama hacerlo abierto cerrado que pueden venir canales que pueden venir solo suscriptores así como el tuyo más o menos porque es más chivo en el aspecto de que si es más bonito uno se siente más emocionado porque dice escuela tanta gente viene por mi aunque no sea por vos sino que por lo que va a haber de comida entonces vamos a hacer una reunión mañana vamos a planificar y vamos a hacer un en vivo entonces en el salvador apúnteme para el pastel dice gitana muchas gracias gitana este gitana gitana saludos plaga los 15 de laura y nada dice el abuelo ramón que si ganó morena que si ganó morena y de verdad que puede venir a londra para los 15 la laura también reportaste mi mamá ya que van a venir estos meses que van a comprar el puerto de llambes o nelly vos crees que soy como vos como que le va a pagar el vuelo a la alondra porque yo tengo buen corazón yo te sigo las palabras pero pasmado yo estoy no estoy llegado gracias a dios con nadie entonces como decía verdad que nosotros podemos realizar el evento de los 15 años de laura pero si alguien desea aportar entonces vamos a ultimar detalles entonces vamos a tener que reunirnos así de última hora y vamos a a dejarles saber a ustedes un próximo en vivo sería entonces en el sabor 4k vamos a ver qué fecha lo hacemos algo que nos dé por lo menos el mes de tiempo tendría que ser sábado no sé qué día cae su cumpleaños laura no sabe 7 de julio en el comentario en el comentario en el comentario en el comentario cae miércoles miércoles vaya para empezar eso que si van a venir suscriptores o van a venir otras personas no puede ser un día de semana porque la mayoría toca trabajar entonces vamos a ver si lo hacemos en fin de semana lo ideal creo que sería un día sábado sábado entonces vamos a vamos a ultimar detalles quiero ver si miércoles 7, jueves 8, 9 viernes podría ser sábado sábado 10 cállese sábado 10 o podría ser sábado 17 también entre el 10 y el 17 no le he visto ahí está comentando no le he visto dije ahí está niños y que me apunte para los 15 dice camarón gracias colochita comenta ahí por favor que no la veo colochita max le quinta por favor gracias cállese 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 yogi vaya entonces como como decía vamos a un saludo para mi amigo Henry ya la cuadre ya la cuadre ya la cuadre dice apúnteme cama dice ok ya la cuadre vaya el chile dice hoy plaga hoy estoy corriendo y escuchando el envigo porque me estoy poniendo porque me estoy poniendo como chile relleno gordo hagamos ejercicio con huevo adentro vaya entonces ni modo me ganaron y ahora pues nos toca hacerle los 15 años a bichita fea que está ahí esa que está ahí ve esa si esa 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 nos toca hacer los 15 años porque ni modo ay que lindo armando crees que sacamos 15 años en un mes ya que no camarada hay que llevar la contraria si usted dice no entonces hay que decir si para no entonces ni modo pues ya estamos comprometidos ganaron ustedes y nos toca de otra que celebrar los 15 a la Laura este entonces pues ni modo viene un mes difícil en otras palabras tenemos ensayos hay tanta cosa si usted cumpla por favor Laura hola lo que estaba diciendo que no es necesario porque nosotros lo podemos llevar a cabo pero hay personas que les gusta padrinar a mi cuando me dicen quiere ser padrino de boda a ver ahí les digo yo a mi sinceramente no me gusta que me busquen de padrino pero hay personas que les encanta ser padrino de vestido de zapatillas de no sé qué de un montón de cosas entonces bastante apúnteme con los 15 la hermana chambre ya sabe diga rana yo brinco dice el chile mexicano Jerry Martínez por las horas dice muchas gracias saludos bendiciones dice José Ovello entonces lo que decía dice Chito se va a poner a dieta para el vestido simple pregunta de Chito entonces si si alguien si alguien dice yo me apunto para ser padrino madrina de de lo que quiera ustedes en el envío de sabor 4k cuando anunciemos ya los detalles ahí vamos a vamos a a decir la manera como pueden como pueden aportar ustedes lo pueden hacer por paypal o por sell o como porque recuerden que a partir ya de hoy de junio ya youtube cuenta con otros con otros lineamientos de los de los ingresos y ya empiezan a quitar muchas más taxas de los que quitaban antes antes solo solo quedaban se quedaban con los taxes con las cuentas de eeuu ahora va a ser general así es de que por super chat ya es mucho más dinero lo que antes se perdía hoy se pierde más dinero porque ya se quedan el gobierno con más taxas todavía así es de que ya no conviene hacerlo por super chat tendría que ser por sell o por paypal así que en el en vivo del 4k vamos a dar los detalles vamos a dar los detalles para marcela gracias por saludos bendiciones dice jerry martinez bendiciones un beso para usted como le digo yo a la llana que va a entrar la moneda digital le digo yo que va a ser una forma de pago entonces le digo yo que por haberme dado la senda le voy a pagar con copo martín ahí está el dj Evelyn Ochoa dice hola camarón yo soy yo soy coreógrafo si gusta yo les ensayo muy pronto voy a verlo soy el que mandaron el video para los 15 de años de riley New North Carolina se acuerdan allá en se acuerdan los que fueron a a Puerto Vallarta que allá cuando llegamos a la casa que nos había invitado como se llama este el gordo Junior ahí grabamos un video para los 15 años de una de una suscriptora bueno del dj Ochoa que su hija estaba cumpliendo 15 años y que quería un saludo de la plaga para precisamente los 15 de la hija de él entonces nosotros grabamos el saludo y se lo enviamos no creo que habla con ella y no sé quién más con él perdón entonces dice que él es coreógrafo y por cierto también ahí está en el correo que va a venir creo que hoy en junio de julio va a venir a sabor 4k entonces ahí está diciendo que él también puede ayudar con algunos pasos el de dj así que estaría bien estaría bien muchas gracias una joven coreografía coreografía hijo coreografía él es coreógrafo dice entonces mejor todavía vaya entonces ojalá que pueda corregir algunas cosas que ya tengan bueno todo va a ser un error pero ya con eso ya ayudaría mucho falta de confianza digo él no confía no confía no confía de verdad no tiene razón que algunos muskieses para bailar yo que juega la experta en bailar pues no es que seamos y eso así somos yo le puedo decir algo pero se puede aprender así darte cuenta todo es posible hola Isabel Ventura dice Jonathan ya está ya está Sandra ya la marqué también no lo había visto estaba buscándole a rato pero ya la vi Joseph 4k dice hoy plaga hoy yo les bendiga este para el café con pan ahí estamos presentes para los 15 de Laura dice por cierto a quienes si le podemos exigir para los 15 años de la Laura podría ser primeramente a Pisa 4k porque este camarada si está bastante elevadito así que Pisa 4k por favor usted si le podemos exigir creo yo porque porque le aseguro que le aseguro que para agarrar videos después que se suban ahí van a hacer de los números uno para estar subiendo videos así que Chito igual también le puede pedir que haga presente para los 15 de Laura porque van a tomar videos se los puedo asegurar obviamente con su respectiva regla que si hacemos los 15 de Laura prohibido subir videos fotos cualquier cosa antes que se publique en El Salvador 4k definitivamente y si lo hace cualquiera quien sea que lo haga ya sabe salud canalcito así es de que bueno al menos que haga videos de 4k y si lo consigue por otro lado pues igual se le cierran las puertas del 4k y de todo lo que se llama subir videos publicar videos de El Salvador 4k por andar de Bayunco así es de que a Chito a Pisa a Joseph a los que ya están generando con el contenido de 4k se les hace un atento llamado para ustedes si para ustedes si entra lo de pedir colaboración así que subiéndose al bus y pagando pasaje por favor aunque sea de Acora de Acora de Acora esto es para ti camarón como puedo tener la llave dice Eduardo Andrés torre muchas gracias es que la llavecita es para las personas de confianza que ya tenemos tiempo acá en el chat y que están siempre presentes para el sabor para tocar para la cracka Nayeli y Tim Nayeli dice Jeremia pastor manda 5 dólares saludos Jeremia pastor camarón lo que yo le quiero dar a entender es que a veces como nosotros nos esforzamos y toda la cosa y para que ellos vengan en un solo a subir las cosas entonces este atento llamado a pagar pasaje por favor los canales que resumen los videos de los videos del sabor para tocar por favor por favor si no y no y no crea que estamos hablando de un rojito ya saben ellos creo yo que pueden ayudar para planificar una fiesta abierta estamos hablando quizás de unos que se yo de 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 5 mil dólares para arriba quizás para planificar una buena fiesta bonita bien decoradita que haya suficiente comida para todos tener un evento bonito que valga la pena que todo salga que todo salga bonito pues gracias a dios ya 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 gracias a dios ya eso de la pandemia como que ya ya está pasando de moda obviamente a la hora de visitar bueno ni más cariño vamos a pedir lo que podemos decir es que el que el que quiera protegerse y tenga miedo pues nomás que se abstenga de 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 si no tengo miedo así es de que este el que el que quiera cuidarse del coronavirus puede o sea puede venir usando usando su mascarilla y todo y obviamente y obviamente si vamos a si vamos a si que vienen pues con cubrebocas mascarilla y todo obviamente hay que seguir las recomendaciones de salud y todo pues pero 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 tampoco significa que que tal vez si va a decir algo lo que sea vamos a decir no tiene que subir con mascarilla así como así como las tiendas que si no uno en la gasolinera si no no lleva mascarilla no lo deja entrar aquí nosotros no solo vamos a pedir que pues que cada quien se proteja a su manera nada más dice chito dice para la fiesta de laurita aquí siempre activo dice de parte de chito gracias y manda un rojito vaya este es el inicio de chito porque va a mandar más eso es nomás para que vean que si está activo en el en vivo pero que falta todavía yo voy a atravesar lo que es el chito prácticamente él lo está inmotivando a los demás para que vean que los para que vean que los piseros tienen que reportarse pues porque de ahí este sobre resumen los videos de 4k para el próximo el sabor 4k en vivo que tenemos ahí se va reportar ahí va a ver no si este con tono dorado yo ahí va a ver ahí va a ver así que gracias gracias chito por incentivar ayer los llamados piseros para que vean que sigo en serio también los llamados los piseros así es vamos a dejar saber a ustedes un en vivo próximo en el sabor 4k esta es la transmisión papá armando hijo mira que no hay frenos de mano puesto la palanca detrás del cambio lo hizo mal oye como te no yo pensé que había topado la misma ahí son de bruto papá vaya entonces bien patica camarón haga una encuesta quién es la chica más bonita del 4k incluya nanny alejandro romeo buena idea alejandro mi dios porque es la más guapa guapa no sé como así mira que tu nojo los ojos bonitos en vivo ven todos ponen un ojo así no los ojos hija los míos son naturales no son las fuerzas a las fuerzas así de ahí como estaba hablando yo no con otra escuela si cuesta que que muevan no que para qué él no puede manejarlo papá sin damas puro chambelanes que sean los más grandes 4k donde está la bebé en su casa como el chelo va a hacer porque es más grande rita blanco dice buenas noches hoy plaga hoy rita aquí no es hoy plaga aquí es desgranando así es rita no es no es hoy plaga si es la enamorada de acapulco acapulco guerrero no acapulco pues el lugarcito como la colonia la colonia yo me voy a saber la colonia de acapulco y usted se corta de su hijastro obviamente saludos desde virginia no ya chuga ya le reclamó dice que él quiere ser y no se deja por nada que la quiten saludos buen provecho bendiciones para todos saludos la condición mayor es que se ponga en forma que se ponga dieta levante pesa y todo no no ese peinado si no camarón va a dar pena él y la niña no 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 si uno casi me va más decente bien bonito así oiga para quien no no quiere mandar eh a quien para la deisis para los marcelos dice rita que se llama colonia nuevo puerto marqués nuevo puerto marqués quien el pop el bichito quiere mandar un rojo para la labra al suegro no al suegro le quiere mandar a la cuñada se desee cinco de dólares me quiero mandar un rojo ahí me decimos nada más a Marcela diga ay no por el 4krr dice dan canas de estar en ese monte gracias miren la fogata mira que bonito estamos pasando forever 4krr este no creo que él pudiera andar aquí camarón ¿por qué? fresa le dijo mire fresa le dijo con eso no no dice por eso la nariz yo pensé mi rojo saludos forever 4k I love you forever que sarcástica ay Nayeli dice pisero quien dice pisero chito ay me que la venenosa y saludos desde Canadá para Marcela para Marcela gozo nunca cambies no seas como la mona ni como Alejandra dice la venenosa le manda 10 dólares gracias bendiciones que Dios me la bendiga salud de departamento de Colón Honduras Jocelyn enamorado salud a Jocelyn y cochino no pedo no pedazo salud tío Jonathan dice la discarrón salud salud ahora se subió la serie ¿cuál? donde el pop se tira el pedo ¿cuál fue? ah detrás de cámara ah pues mañana cuando cumpleaños laurita la más linda del mundo dice Oscar Perez cumpleaños el 7 de julio dice de julio exactamente dentro dentro de un mes y ahora imagínate que cabalito nos da un mes para preparar unos 15 años que barbaridad es que aquí no hay montes así dice 4KR y la cracka Bessy la cracka Bessy está en su casa porque hoy fue sometida a una cirugía muy seria que estaba a punto de la muerte eso quiso a un mes tienen que planearlo rapidito Roberto Ramírez Camarón le mandé superchada al pop checala los 15 para ahora lo mando con Don Pei dice Roberto Ramírez muchas gracias Don Roberto Robert muchas gracias Camarón porque me ignora dice Marisa Flores disculpe Marisa Flores no la había visto saludos y bendiciones espérame ahorita ahora voy a buscar Roberto Ramírez Camarón le mandé pero no lo vi Roberto Ramírez ahí si gusta escriba ahí cuánto era y cómo lo puso porfa saludos a todos y seré madrina del pastel para los 15 años de Laurita dice Eli solo me avisa cuánto cuesta para mandarle el dinero le quedó mucho corazón mío los quiero mucho lo siento Eli Eli sus ocurrencias lo siento pero el pastel ya está apartado por nada más y nada menos que gitana así es de que así que Eli busque algo más por favor porque ya la gitana se apuntó con el pastel pero muchísimas gracias por la intención Eli si si Eli no sabe que no sabe que llegó un poquito tarde pero ajá ahí contáctese con Nano o con el seco con su amor seco y también aquí aquí le esperamos para los 15 está bien de Laurita después de dar una vuelta por acá pobre bésil la dejó mal Julito y recibió el pinel cochino po en el chat si de 40 no lo vi pero no pero no lo veo aquí ah bueno entonces eran 40 dicen y que era para el cumpleaños del pop muchas gracias Roberto Ramírez gracias Roberto y esperamos que y esperamos que también usted lo haya pasado bonito el día de ayer que fue su cumpleaños ayer fue don P cumpleaños de Roberto inviten a Diana y a su team para que participen en un baile que es bien bonito no sé tenemos que ver si vamos a invitar canales o nomás sería invitación para suscriptores eso lo vamos a discutir en una reunión el día de mañana para empezar a planificar ya lo que son los 15 ahí vamos a anunciar en el en vivo del 4K a más tardar quizás el sábado sábado domingo ahí vamos a estar anunciando más detalles de los 15 años de Laura sin modo ya nos comprometieron ustedes a ver como no como nunca ha estado unos 15 aquí en el 4K no es como cuesta así como así como necesito descansar huele a tan huevonazo pues Marcela la verdad le dijo 15 años 15 años nadie va a apagar eso cuando va a ser el en vivo del 4K y es Stacy el en vivo sería entre el día sábado domingo creo yo más tardar porque esto es o antes si es posible si es que esto es a la llana no tenemos tiempo la verdad podría ser mañana en martes podría ser el martes mañana podría ser el miércoles jueves cuando ustedes vean que no se publiquen los últimos dos videos del día en el 4K porque va a ver en vivo él hizo a recorrer se dice falta madrina de vestido chula me va el privilegio de poder sacar una aventura como esa cuando lo vaya a conocer dice ah de poder pasar una aventura y sabe que el novio de la bestia no el novio de la bestia si algún día de fuera llega a venir aquí hay que se prepare camarón para para tocarlo aquí hola camarón cuando viene a conocer nuestros paisajes de Ecuador estos cinco son para la restia Marcela es muy pronto primero esperemos que pase esta cosa el coronavirus y nos vamos para Sudamérica Martin Rubí saludos y no lo dudo que sea guerrero azote el primero de una tormenta de granizo azote es primero de una a ver este porque Nayeli siempre le permiten el teléfono y por qué atacan tanto a Nano porque atacan tanto a Nano porque me ama así le muestra el amor es que el amor es así lo mismo yo 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 voy a mi mamá ¿cómo le dan ataque porque lo quieren? cabal un avión ataque el corazón boom 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 ah yo antes le decía a los bebés salud aquí estoy les decía se dedicaría camarón también mi hija va a cumplir 15 años el 15 de julio felicidades para su hija los 15 años de la hora andaría entre sábado 10 o sábado 17 de julio así que si ustedes suscriptores que están viendo ustedes bichos suscriptores que están viendo el envío en este momento si ustedes tienen pasado pensado en visitar el salvador en el verano de allá de eeuu que ya que sus hijos están están fuera de fuera de la escuela descansando en las vacaciones de verano y le gusta visitar el salvador le tienen pensado visitar el salvador anoche anoten esta fiesta esta fecha 10 de julio o 17 de julio más seguro el 10 de julio porque el 7 cumpleaños la hora así es de que para el 10 de julio más o menos ya con un mes de preparación aproximadamente el 10 de julio digamos que un 80 por ciento sería el 10 de julio así es de que anoten esa fecha si piensan en viajar el salvador les gustaría estar en la fiesta de la hora anoche anoten esa fiesta les digo esa fecha roberto ramírez dice muchísimas gracias por la celebración de ayer se los agradezco de corazón ustedes son mi gran familia hice y si me la pasé bien con unos amigos que bueno roberto y que cumple muchos muchos años más el haya dice ay no que oso sugar no puede bailar no pero va a poner tiras su hermano hermano hermana voy a aprender usted sabe va todo se aprende saludos plaga bendiciones tal vez algún día lo pueda conocer y se vitrejo saludos jc sabaleta dice camarón estos son para fátima creo que se llama la muchacha que le ayuda a su esposa con los niños ella se ve bien humilde y tranquila dice y le manda 20 fátima fátima vení para mamá está corinando fátima fátima si vení con los calzones abajo hija se acaban de mandar 20 dólares mira vi aquí ve aquí en la cámara no pero quién me lo mandó jc sabaleta ya se llama él y dice que porque te ves bien humilde y tranquila 1 2 3 4 y un besito y un besito y un besito y un besito si le rico no vaya con 20 dólares ya no mirar para los chocos de hecho que manda de 4 5 dólares muchas gracias está bueno gracias gracias por los chocos yo estoy para los 15 de ver qué va los 15 va a entender más o menos la vida Saludos para todos los que nos están viendo Un saludo para mi amigo Conejo Y mi amigo Franco Después nos va a ver No, si después de que le ponen el gran focazo No, no estoy solo Oh, yo creo que es para gusto Jessica Raya dice, no sugar, no te des paja A cama mejor Saúl con plazca Dice Jessica Raya Gracias por el cariño, su bebé, Dice la tigresa I love you mi amor Saludos a Plaga, buena vida, Dice Juan Flores Saludos Juan Flores, bendiciones y en un en parques también en parques también asignados y no le da calor está cerca el fuego Yo me quité, pero como con tal de salir a la cámara, está fresquito camarón aquí, yo estaba cerca y me alejé porque está caliente Yo me quité porque me quemé una pierna, ahora me estoy quemando la otra, me estoy desquilado Mira, te van a quitar, me gusta como salen las chispitas, puro volcán Fíjate que te caiga uno en la chiva Un día es de traer más hielo No, mira, que chulo Mira que chivo, se viene de caparón Mira que chivo, se viene de caparón Mira que chivo, se viene de caparón Mira que chivo Un cámara lenta, cebicha, graba un cámara lenta Ay dios Enri Pérez desde el corazón para el corazón, un saludo Saludos Enri Pérez Y hablando de eso, mucha de la de donde ha estado, que no ha hablado nada Y que había hecho la de Cámara lenta que va a hablar Cámara lenta Es que está muy seca Más arriba Nayeli donde está la chispita grabada Si, no caiga el juego, está grabando No está la chispa, no está la chispa Que se vea Que chulada se vea Envidioso que os lo dije En el pelito En el pelito En el pelito Ya voló el brazo Miren como no Si se mira bonito En cámara lenta te voy a ver Mira que chivo Esas fotos estaba tomando Miren, ahí empezó Ahí me lo mandan después Si está chivo Miren Camarógrafa Pero por telegram Ay que bonito Ahí me lo mandan Ahí me lo mandan a mi Ya pues Es que si se ve bien bonito Mándalo al grupo Sí Ahí me lo mandan 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 Mira si no me lo envían a mi Me lo envían a mi Si no lo descargas Si no lo descargas Si no lo descargas A mi Hasta el humito Ya le pitañe al viejo pelón Allí Ya rezamos de vivo Se había ido la señal Sorry Ya rezamos de vivo El monto está El monto está El monto está grande Don Jonathan Qué alegría para su niño Pronto estará con usted Si ya el 16 Llega Gustavo Dentro de 10 días 9 días aproximadamente ¿Qué estás haciendo ya? ¿Qué estás haciendo ya? ¿Ya te quieres ir? Ella está grande Ella está grande Ella está igual que yo Ella está grande Quizás A ver cómo está grande Ay qué bonito Vamos a hacer el trabajo Para los niños Yo le decía ¿Qué es eso? Ah Andaba bien flojo Le dije todavía Que lo fueran a tocar eso La chupo Sí que mande la chupo Ya ve ese mundo ahí Se agarran ¿Sabes que tu novio Tu novio un día Que venimos a hacer el otro Aquí ve este chico Mándale al truco Te hizo uno bien original también Te hizo uno bien original también Ve el novio la de ahí chico 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 ahí mandé otro al grupo, está más chido todavía que los otros se ve que hermoso guau que lindo Jancy lo grabó ese ya lo mandé aprendan a grabarme ya entiendo por qué dice que está chulada y al fondo salgo yo dice la Jenny que mira detrás del fuego ahí salgo yo por ahí salgo yo yo soy entonces no es la Marcela la que sale no no es ella yo soy te miran dos ojos rojos allá atrás se le pausa y se le hace un pintor para un pintor que bonito si la bonita pues si eso era pero es porque ahí salía en el fondo yo era la Nayeli era la soledad venga esta garnacha vos no quiero meterle fuego sale bonito saludos bichos eso es lo que le robaste el maricón vos vaya ya aprendió a ver hágale más puesta más déjale esa leña puso que no era más de leña deja bajar el huevo el pey está mojado no yo digo que el azúcar no se vaya a tomar no se vaya a tomar no se vaya a tomar piqui tómelo pásito a tu hora mam ya lo pate ya ya lo pate ya ya lo pate el pan ya que yo le quiero mucho te pate el azúcar pasaron denle denle que quede buenito ponte la pala de luz ponte el pey ya denle 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 su buen Eduardo dice Nayeli puede dar un saludo a mi esposa Beatriz que sos su preferida denle saludo a peticiones pesos no te ves ni por cerca hija lo pate la boya hay que dar la boya no lo grabó otra vez no lo grabó no lo grabó eso en redes de papi sugar siempre ha sido la parejita de la obra de pequeño lo hemos visto en el canal como Nano y Nayeli así que él tiene que ser acompañante como dice como dice que vos tenes que ser el acompañante porque siempre lo han visto de cerca digo desde crecer en el canal ya te salvas me llevan hermanazo ay que calor no trajito no trajito no temor es no temor es a ver si no no temor es no sabe lo rico no temor es se ve hermoso no el juego así dejaste no hay no hay no hay no hay no hay no hay ahora haremos una grabación del niño de la serie donde Nano le muradea el ojo a Nayeli ah esa serie de niños me pudo las pilas ¿y qué hizo? ¿qué es una cosa que tiene tres peroncitos? un viejito en el culito a ver, él no se una sola mancha amarilla se ve igual que es del mil igual dio pronto revisame la ve y tres tengo nomás una gran mancha amarilla estamos jodidos estamos hablando del culito y de no en la cabecita y como si ya no tienes en la cabeza no tengo todavía ya no tienen más potencial en la cámara no el mío lo que tiene Chego Fernández dice que hermosa la recia por eso me gustan las salvadoreñas uy gracias bien salvadoreña bien yo soy cien por ciento salvadoreña soy chapina aguachapaneca de corazón es que mi mamá se fue a vivir allá pero no es de allá es que mi mamá si vive en Guatemala pues de alta resolución y lo mismo le queda colochitas dice en cama donde están estamos quiere ver que vídeo hemos hecho ah allí está el puente del mantenido de pollo miren ahí ve ese donde está la luz se me ha ido temblando pipiane anda me ha ido cañando camas de pintadas ¡Daini vea más preciosa! ¡Ven, ven! ¡Daini vea más preciosa! ¡Daini vea más preciosa! ¡Daini vea más preciosa! ¡Mach! ¡Venga Magisterio! ¡Mach! disculpe había la señal si hay disculpe que había que tener que tomar café ¿sí? ¿sí? mire jefiel aquí es que bonita de café si tomo café ahorita no pueden comer Preciosa. Decirle que Armando anda el carrito. No se, pero no tiene que venir. Cuidado mi amor. Si bien se siente cómoda, no caes la verdad. Entonces no. Pero decirle que Armando anda el carrito que no puede. Que nada, no la puede traer en la moto. No mas. Que bello esta esto. ¡Nance! Estaba ante el telque. Me salen unos buenos y otros horribles. Estaba ante el telque. Fue lo que fuimos a traer aquí. Que bello. Los ultimos me han leo horrible. Fue lo que fuimos a traer aquí. Echale, bueno. Como usted nos pidió, dijimos. Le vamos a llevar los telque. Que crees que no son malas camarero. Jose Mendoza dice de Granando. ¡Vamos bichos! Que lindo. Es que miren. J.C. Sabaleta. Esto es para Daisy Camarón. Esta Daisy en buen sentido de la palabra. Es fiel como el perro al hombre. Ella el día lunes que ustedes fueran a pasarla con tu padre. La bicha andaba y haciendo oficio. Dice J.C. Sabaleta. ¡Gracias! Ni ella la cree. Es fiel como el chucho. Ay fiel camarón. Este. Ay le manda 20 dólares. Gracias. Ah no 10 son. Muchas gracias. Bichos van a ser 1000. Si ya tenemos 1000 para sembrar. Ya sembramos ya. Uff. No grabamos. No grabamos pero si sembramos. Si. Si sembramos. Ustedes andaban allá. Dicen que van a legalizar bitcoin en El Salvador. Es más fácil mandar con la aplicación. Me llega. Está mandando por Super Chat. Todavía no. Ya vamos a crear una cuenta de bitcoin. Ya vamos a ver bien como está la jugada. Va a estar aquí. No entiendo eso. No entiendo eso. A la tienda ahí. ¿Cómo se llama? Bitcoin. El teléfono. Lo vamos a sacar la rocina. ¿Cuál aplicación recomiendan? Para enviar. Recibir dinero por bitcoin. Y luego transformarlo a dólar. ¿Cómo se llama? No. Wester. Bueno a ver. Ya después hasta Wester. Va a aceptar. Mandar con bitcoin. El que? Marlon López. Quisiera estar ahí con ustedes. Bichos del 4K. Porque en donde vivo. Es pura ciudad. Saludos a primeros dios. Todo les va a salir bien. En los 15. Ah ya me acordaba. De los 15. Ya no me acordaba. Eso. Eso. Marlon. 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 Aquí no Marlon. Mira que chileño estamos. Con todo para los 15. Cash up. Dice que se llama. Coinbase. Llaman el otro. Dice. Strike. Dicen que se llama el otro. Strike. 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 Vamos a buscar una cuanta. Strike. Y esa de la Playtor. Ese. Ese. Strike. Si. Ah de la Playtor. Voy a buscar ese Strike. Porque esa de Strike. Esa de Strike. Esa de Strike. Esa de Strike. Para manejar tu cuenta habitual de Bitcoin. Me imagino yo. Strike Bitcoin. Lightning Payments. Oh ya. Es esta verdad. Dinero. La misma. Ah. Quiero ver. La moneda. La vamos a instalar pues. Strike. Hay que ver cuál se instala más rápido. Yo quiero verla. Cuál es más potente. Es que ahorita está mal la señal hijo. Mira pues. Se ve burroso. Y si lo que pasa es que. Se ha ido la señal. Está mal la. Miren. Miren. Y para abajo. Y la tuya. Ya. Ya subió Chito video de eso men. Ay. Chito. Chito. Pónelo. Quiero ver ahí. Está pendiente. No. Que tiene que reportarse ya men. Está bien. Ya. Quiero ser intocable. las tortillas las vamos a vender con bitcoins ya le van a salir los 3 bitcoins de tortillas muchachos así que todos vamos a venderlo por bitcoins a partir de ya muy pronto se apagó un bitcoin chiquito ya tiene el video de que va a haber 15 años de la un bitcoin 40 mil dólares ¿cuál es tanto así? no sé a cuánto me puse otra cuenta también me cae notificación ahí creo que ahí no lo ves no, a mí no me cae notificación es que la ley y la cantidad es que yo no sabía no, ya no sale en la pared del tunco oye que están usando el vico en el cajero también si ahí ya vamos a ir al zunte vamos a ir a su fiesta mire, mire, mire aquí está cree que nada chiquito, mire por el rojito que mandó es por este video que acaba de subir el que está apagando este video dice si habrá fiesta de 15 años de Laura así lo anunció el camarón el camarón no hay ganas ni hemos terminado el envío gracias 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 no camarón, el se está pendiente no, el pendiente está a la escala no, yo quiero verlo yo quería verlo yo quería verlo que quien descargaba más rápido el mío está instalado hasta hice la cuenta llame si tiene paro y para qué tendríamos que descargar esta aplicación mira, mira quién lo iba a ver no, no ha dicho nada ah, mire mucha pizza 4K miren, el que invocamos ahí no se ha reportado todavía mire tiene 116 suscriptores tiene videos de millones de vistas y ya subió que Laura tendrá su celebración de los 15 años papi sugar será el chabelar solo por eso vamos a cambiar a Saúl para que no anden inventando cosas que ni son todavía si, miren hasta el beso de la Laura y vamos a cambiar la lista ajá, ya vamos a cambiar la Laura ah, sí, ahí está y ahí está vaya, y ¿cómo se llama la aplicación esa? strike 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 y para qué cama ahí la que llamamos hablamos y para qué? y es para qué es para le mandan como remesos no, es envío dinero así como Paypal pues le mandan que este es Bitcoin en lugar de dólares son Bitcoin oh, ya pueden transferir en dólares y hay cajeros ahí en la libertad que puedes sacar dinero o puedes transformarlos a dólares ahí en la libertad y ya cuando la moneda sea legal aquí en El Salvador que va a ser el primer país en adoptarlo como moneda legal ya va a haber cajeros por todos lados donde uno puede sacar o comprar Bitcoin y todas las cosas que chivo y ese dinero no lo controla nadie prácticamente es una es una es todo el mundo una red de dinero como se llama P2P parece P2P que está nomás regida por la red o sea que allí no hay banco que rija la moneda no hay nada y ahí puede comprar como en línea como si, si, en los lugares donde ya empiecen a aceptar Bitcoin y todo ya puede hacer pagos compras y todo yo les digo que se muevan ahí en una fuerte tormenta por ahí dice ah ya vamos a revisar todavía no va a caer porque ya estuviera tronando pero de que vayan para allá no, no he visto ya vamos a ver donde viene la tormenta ah no, está lejos y viene poderosa camarada pero viene ahorita pero viene ahorita por apenas por San Salvador así que a las 11 de un punto déjame que hay una gota es de chicharra a las 11 de la noche en punto si no es que a las 10 y media va a estar yo cayendo una tormenta aquí de respeto primero ahí estaría ah ya apareció Pisa dice ahí estaría reportándome para los 15 de la ahorita el próximo envío ah ok pero mira mira Pisa puedes hacer como Chito ahorita mandar un un preview o sea un un que se yo un 10% ahí como Chito mandó el 10% ahora y y el y el otro el otro 10% y en el siguiente en vivo mandas el lo que es el 100% no sé piénsalo ay qué lindo no lo había visto con razón que Armando me dijo préstame el carrito yo casi iba a agarrar pero la de la barra no sé ni una persona siguiendo una moto o sea yo venía bien hasta platicando con la norma cuando de repente vi que la moto la traía así a la par ¿en el teléfono andabas? no yo hoy venía manejando ¿y con la norma también? con la norma ¿a dónde? ahí en la barra quizás pensaron que la vez y como dice la vez y que a veces le preguntan a la abuela ¿qué horas ella sale? como que quiere estar pendiente de la vez y va entonces cuando yo vi la moto yo dije le voy a dar cupo para que para que se vaya que el diablo se me puso así yo no sé ni cómo salía es que mira yo les he dicho a las mujeres no se arriesguen andando solas como mujeres en la barra por eso no entienden y a lo que yo venía sobrepasando la moto venía con todo se me volvía a poner así enfrente un toquecito y la norma ¿qué decía? tranquilícese porque yo estoy en blanco es la vera de Chávez en solia si cabal un toquecito además tiene seguro pero ni la ni la ni la bruta de la vez si viene sola en las noches creo yo y esto que es bruta y a ustedes las mujeres les encanta andar solitas en la barra de Santiago como mujeres no lo invitan a nosotros no lo invitan si a mí me llamó pero no me contestó ¿eh? dice acá en Santa Tecla comienza la lluvia con viento saludos plagas si apenas viene por de San Salvador a Tecla ni a Tecla ha llegado así que al ratito no ya ya a las 10 y media a las 11 va a estar lloviendo por aquí ¿a qué? a las 11 ¿ah? a las 11 10 y media más o menos gracias ya yo he pegado como 60 vueltas de gato al revés mire y todo el paja pero yo no le he sacado nada el agua si mire el polo me la boto si no camaron la hueva este vino porque no tenía acción con amas ah ok ah hueva entonces vino porque no había de otra o sea eso viniste a pie le tocaba es que como me llamó a mi pero no se llama me iba a ir a estudiar ajá pero como anda con miedito me dio miedo ya no iba a estar bien en la casa y la mejor opción que tomó viniste para acá anda ahí un bruto en una moto dije le voy a pedir raro el seco era porque él andaba en moto jajaja calma les dije cuando una mujer lo trata más a una es porque lo quiere jelis te quiere que no se marina en eso no se va jajaja bien bien es que se lasura de verdad sale cierto a veces bachiclin ya no se jajaja tenéis mi comentario jajaja 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 antes de la hora ya por eso mire cuando se lleva la gringa con la besia a la barra solita en la noche pues la decía yo estas mujeres quieren que le den un susto por ahí ni a mí ni yo que soy hombre no me voy por la barra en la noche solo no hijo es mejor evitar no es por miedo es por prevención que le digan que le digan el nánsio la vida que cree usted que cree usted que le ha dicho que había todos los días que va para abajo a ver si le jajaja jajaja a ver también quería saber que día del 18 entre el 18 de junio y el 1 de julio podemos visitarlo y como le comenté en el superchat les puedo ayudar con la corda si está de acuerdo me podría mandar a decir las canciones que van a bailar o me podría decir cuándo podemos ir para ayudarle o cómo podemos ponerse de acuerdo cuídense mucho en el valla gracias DJ Ochoa favorito DJ Ochoa el 18 ay dios el 16 viene Gustavo tenemos que ir al aeropuerto un día menos un día menos de ensayo ay Laura no te pudo ocurrir decir que no para tu 15 para mí para mí ni more yo estoy en la estación gaba como ni más nosotros amamos los directores dejamos que azotar la cámara así descansamos tenemos mañana así hagamos como cuando cuando estábamos creo que los de la de la de la que decíamos vamos al cine al cine vamos a taco y no enseñamos nada nos íbamos nos íbamos si nos íbamos mañana decimos vamos a ver con la película la que estaba que íbamos a ir a ver ahora la del conjuro vamos vamos así mañana vamos al conjuro no hagamos la reunión vamos y no le cae la super chat la foto que publiqué como no y no ya estaba diciendo que dando lástima estaba pues todo el día pasado si hubiera publicado la foto dije yo tal vez le cae un super chat le dije a la vez no pero el primero le dije yo ve que eran hecho en vivo ahora le digo porque como usted daba lástima y mi historia tal vez le hubieran mandado pistas entonces su historia fue la que daba lástima yo lo de ella estaba buscando y si estaba dando lástima a ella si llegó el gran día que todo me salga bien que las oraciones de mi abuela puro dar lástima casi casi que 4k dice camarón está para usted y le aseguro que ahorita se fue para la barra le aseguro que ahorita está porque no me fui para la casa mejor ahí estuviera en el envío dando lástima con la mano si 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 me la puedo si 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 le cayeron como dos superchadas uno de las 20 creo yo y uno de allí si 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 П si si no si si hasta caminaba así despacito y le dice la muchacha no quiere que la lleven silla de ruedas y ella si por favor no me puedo mover y después me dice no me acuerdo que andaba haciendo la hueva pero creo que comprando andaba y me dice fijate me dice que veo que a mi mano no le circula sangre y le digo yo o será porque la venda la tenés muy apretada y preguntándole al chamaco que la operó que si podía soltar la venda hay muchacha que dicen que estaba cayendo se han salvado una tormenta que caen ranas y sapos o sea que la tormenta va a estar de respeto más rato por aquí pero yo no me quedo ah pues por la Nayeli rana y sapos está cayendo si no falta la tormenta solo los sapos están ya ya imagino a la Recia y a la Nayeli cayendo en el techo hola los papos van a dar la Recia calga cama hola voy a entrar a mi infancia yo como así voy a andar recogiendo el agua jajajaja 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 ahí se cae en tu gran chicote porque chicote anda cayendo jajajajaja evita di saludos bicho hueva dele nuestro saludo a nuestra mamacita Bessy de parte de Algie Hernández y yo que tenga pronta recuperación vaya chaleo ya cayó también evita ya cayó también evita camada y no voy a cubrir todo le tuve que hacer yo las cosas que le hacía daño pues porque me dijo que iba a tener una dieta estricta estaba en el cuarto y me decía venga me decía no vaya antes la abuelita le dice la abuelita nomas llevo a la casa hija le dice yo te tengo tu papas en cucharita le ponquecita esta mi abuela cama hablando de la Bessy con razón ayer llegó y me dijo no no me dijo me vas a invitar las palomitas si vamos al cine y porque me vas bien tranquila le dijo porque si verdad bien tranquila es que mira yo creo que ya no me vas a ver ya porque le dijo quien ah la Bessy ah hombre si yo no me vas a ver yo creo que me voy a agarrar me voy a agarrar una semana medio de 4 meses porque me voy a operar me dijo a donde le dijo este que me anda jodiendo este bolado esta chivarra me dijo ah de verdad pero creo que mejor dos días me voy a agarrar me dijo y me vas a invitar me vas a invitar a las palomitas así todas y yo le dije no ande no de tanto porque yo mas grasa te voy a acumular allí le dije y me dice ella no pero es que viera la verdad que si lo puedo extrañar me dijo porque es una operacion no se como mas salirme que hueso que hueso ha sido mas dramática ha sido mas dramática a Narabi Fernández y señorito Jonathan espero que esta vez no haya conciertos en los 15 las gallinas y la la gallina y Pablito ya no esta allí así que hoy habría conciertos de palomas solo palomas no tanto ese audio lo voy a poner si lo transmitimos en vivo me apunto con 200 dice Pissero Sam yo pensé que una cocina le voy a mandar a regalar a Laura un dorado cada uno un dorado los ojos demuestra el hechito que usted puede mas y aquí hace competencia de Pissero ajá la manera que en los 15 años te voy a revisar por allí llego vamos a hacer un experimento con vos fíjate se va a llamar el experimento con la con la Daisy ayer mandaron un correo dicen que un apicultor descubrió que cuando una abeja una abeja de las amarillas te pica dice que en el instante tienes que comerte un tomate y en donde te picó la abeja te tienes que pasar así un tomate también o sea la mitad de un tomate y con eso te mata la ponzoña al 100% y no te va a dar nada de energía entonces vamos a hacer una aventura con los bichos que va a llamar este el experimento el experimento el experimento del antídoto de la Daisy aquí está en la pasada ah aquí en el palo este que dicen vaya entonces no pero hay que dar una caminadita vamos allá donde está el señor de la mierda ya la metemos en las cajas ajá le metemos la cara en el cajón a la de la cañera ah no a la de la cañera aquella de la cañera así que me acuerdan por favor la próxima aventura es la de la Daisy en los bichos mira Daisy te cuento algo ajá ahora me encontré al sapo ajá a David ajá y le dije yo que onda ahí le dije yo y ahí después te cuento fíjate que bonito ajá a mí me acota ajá yo lo medio ahí que ahí estuve con el banano me estuve saludando me estuve saludando me estuve saludando para una persona hay que dejar la cama no 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 mira a ver sabes que me está ocurriendo ahorita Daisy mira Daisy sabes que me está ocurriendo ahorita que que como vamos a hacer los 15 de la laura va que tal si invitamos a David el sapo tu ex a que sea tu acompañante ay que lindo ay que lindo camarón camarón hola lo peor que es lo peor que es mi primo como se va a rajar ahí va a ver que acepta acepta que ya ha aceptado no lo veo no lo veo ah en la super chat ah no lo vi como no me decís yo no empecé todavía hay que verlo ah te voy a llamar ahorita que onda el sapo mira a ver porque no es super chapa ay acepta a salir en los 15 de la ay un sublight que si dice camarón que no dice que si como ya ya le hicimos hola camarón que quieren volver a vivir los momentos felices ay qué lindo entonces íbamos a tener mucho, mucho, mucho donde sacar con el ex de la chicle pero es un ex de respeto, no es cualquier ex es uno de los primeros que tuvo la chicle cuántos años tenía la chicle? le pregunté yo, él mirale que la tenía la chicle cuando andaba allí con todo con vos 12 años tenía, me dijo o sea que esta chica de respeto pero el sapo quién es? ah un primo de enano David se llama David se llama lo que pasa en bicicleta allí y entonces le dije yo y qué onda allí le dije yo vos fuiste el primero y me dice eso me dijo, después me dijo no digo lo que, no digo lo que me dijo porque mala onda va Degranando saluda en especial a la hermosa hueva y esto es para ella está preguntando el forever 4k el, 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 cómo se llama, el crack que cuál va a ser el menú para los 15 de la, de la Laura sirena ahí apúntese usted qué podemos preparar para ese día carne 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 y pollo carne y pollo vaya entonces habría carnita y pollito forever para los que no comen carne habría pollito y para los que no comen pollito habría carne carne y pollito es cierto y dice camarón hasta cuándo hay plazo para poner dinero dice priserosal ahí vos decidilo con sólo tus palabras ya ve que ahí estamos ahí estamos si lo que le manda por bitcoin también manda por bitcoin con papá a partir de mañana fecha límite a partir del día del anuncio el mismo día cristian verdad que dice cama no está lloviendo ahí dice que aquí en oriente sí de respeto si no ya ya va a empezar sandra ramírez y no me acuerdo entonces aprovechando esos 2500 dale porfa a esos 2500 bichos que están conectando conectado en este momento les queremos hacer un atento llamado a suscribirse al nuevo canal que se llama viajando pero yo digo viajando y ustedes dicen vaya al nuevo canal que se llama viajando vaya entonces el canal se llama y ahí están pasando ahí los suscriptores digo los moderadores están publicando o están pasando ahí en el chat el link del canal viajando con el salvador 4k ahí será publicado todo el viaje a puerto vallarta a acapulco y otros videos más del pical que todavía no se han publicado en el salvador 4k así es de que el viaje a puerto vallarta incluye las ciudades de culiacán mazatlán el df y guadalacara así que va a ser un tour hay durango también sinaloa el mismo estado este bueno anduvimos por durango jalisco sinaloa digo por si es así bueno un montón de lado nayarí también un montón de estados que recorrimos en ese en ese viaje que hicimos también estuvimos en tepi muchos lugares muy bonito así es de que tienen que suscribirse al canal que se llama viajando con el salvador 4k no se van a arrepentir se lo aseguro 100% que no se van a repetir así que todo a suscribirse por favor ahí los modedores están pasando línea y dicen suscribirse al nuevo canal viajando con el salvador 4k y ahí está el link así que muchísimas gracias a todos por apoyarnos podemos comprar unas luces igual los 10-15 de nayelis de pizzerosa ahí de vera va ahí con la decoradora que no es que esa luz es una parte esas son luces chinas ah pero tengo una idea tengo una idea que nosotros compremos las luces y nosotros las tiremos lo más lo que tendríamos que hacer es la conexión de las pistas va pero es que hagamoslo haciendo el luchador tal vez en ese mes ya está más o menos pegada la grama qué bonita va a ver va ahí yo quisiera por ejemplo he visto en tiktok que por ejemplo si alguien me pide que sea la novia de él que compre esas luces y que allí diga quién es mi novia solo en tiktok he visto esto solo están desesperadas por un... no me refiero a que hay luces así camarón hay luces que esas si nano te consigue esas luces le decís que sí no, no, no no, no hay un nobur de ver de nano yo te voy a entender yo te voy a comprar rápido las cosas por ejemplo si la Laura dijera feliz de 11 años no se puede así es que ya ve para tus 15 ciclos que quisimos conseguir pero ya es otra onda eso no más se han visto ya en América es algo más complicado es que la gente lo hizo con la en tiktok en América si fue con la en tiktok todavía seguilo viendo en tiktok ajá yo pensé que había aquí en... seguí soñando Nayeli en tu día esto no es como nadie no perdón esta Nayeli creo que va a morir soñándome sí porque yo sueño con relaciones bien bonitas así de novia ay hija preguntarle a la hueva como resultan de bonitas las relaciones después de tu tiempo no, ahora que depende de la persona que pasa ajá re bonita y mire que bonita la relación al principio mira ahora siempre es así al principio camarón la relación seguía igual que bonita que al principio ajá igual de linda igual de linda camarón ya para eso he dicho que yo voy a jugar hasta los 25 voy a jugar solteroski después 25 años después yo no la voy a salir hasta los 25 de mi compa Kevin González dice camarón que tiene la besi se puede saber la besi estuvo a punto de morir este día fue sometido fue sometida a una cirugía muy seria muy seria era un granito que tenía aquí en la muñeca ve aquí en la muñeca tenía tenía una bolita así chiquita y entonces dice ella que le molestaba mucho porque su cuerpo tiene que ser perfecto entonces le hicieron una rajadura como de 2 centímetros y ya es todo 6 horas 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 paso en sala de la posibilidad Este era lo que tenía ve quistes sinoviales es una una bolita ahí que se hace en la muñeca pero era menos lo que ella tenía que eso que aparece en la foto buenas noches joven camarón ahí le dan una parranda a la pérdida de Ale por lo de las camisas pronto mandaré otras cosas saludos desde Boston gracias Gustavo gracias Pichurria y le dan una gran parranda porque dijo que solo no sé quién le decía la pérdida así que eso es lo malo cuando tienen muchos de que no se acuerdan del nombre él me parece que dijo así que gracias Pichurria28 que Dios me lo bendiga y gracias por las camisas muy bonitas por cierto yo dije que le preguntara a qué refería porque en el paquete mío venía una camisa que decía para quien le guste o le quede algo así y dijo que le iba a preguntar saludos a mi papá que está ya en vivo papacito saludos papacito saludos papacito saludos papacito saludos papacito saludos papacito es que todo está hablando ya la misma vez no entiendo nada que dice que él merece el papá de ella saludos el papá camarón el papá así o más ridícula que hagan más interesada que ella solo tiene agregados a los que le ayudan todas se dejan adoptar por un papá mejor porque les alivianas yo tengo papá de apagar eso Nayeli saludos papá saludos papá saludos papá saludos papá porque hasta ahí no hay unión que hemos dicho a mi mamá nadie saludos para mi mamá saludos para mi mamá saludos papá podemos meter esa camisa que venía en paquete para hacerla rifada porque de gustarle creo que a todas las bichas les va a gustar así que el que la quiera tiene que someterse a la batalla campal ¿sabe que vamos a hacer ahora Don Pei? para que ya la gente sepa lo que van a hacer que vamos a poner las bichas aquí en los hombres en la barrera y la camisa la vamos a poner aquí en el palo allá arriba y para llegar a ganar esa camisa tiene que primero pasar por los hombres luego cruzar el charco y luego llegar hasta allá arriba a traer la camisa esa sin usar el puente ajá no 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 sin usar el puente estamos hablando de aquí recto por el lodo digo por la cosa esa allá arriba en el palo de la cima ahí allá de arriba no me estoy hablando de la cima del bordo ya la cima la americana perdida anda ni sabe como se llama la pobre de mango dice la chula oiga la poiga la poiga la poiga la poiga pero crees que no van a llegar a las mujeres cuando de que es de palo y de que de roble pero es que el roble es el más duro que hay buenísimo para madera también el otro que es de palo vitamina vitamina vaya las vitaminas de balsamo de balsamo no cualquier temprano hola ok dicen que ya está lloviendo en los burdes así que cada vez está acercando más y más los tormentos si se vienen uno directo ya va a estar aquí le dije hoy vamos a hacer otra pregunta a los suscriptores de los bichos digo a los bichos que están aquí les gusta este lugar para que hagamos en vivo también en el 4k así de vez en cuando está bonito la viene una tormenta de respeto mire viene hasta con granizo esa tormenta que viene ahorita me está asustando este les gusta les gustaría un en vivo aquí del sabor 4k en este lugar así así también el borde pudiera venir a cocinar aquí venir a cocinar aquí díganos que nosotros los escuchamos que fuera bonito que fuera bonito un en vivo aquí con este con no como lo hacíamos antes con como se llama con con chulero ah si con chulero van a tener carrito ñam ñam no tener las cosas aquí rosa rosa argelina murillo dice la señora que está ahí es escritora si es escritora se llama tinora si está bueno pero se corta mucho el en vivo dice si pues si pero también a veces allá en la sede se corta que ya van a poner una red satelital para la zona así me dio a mi tío no es bukele es este el más millonario del mundo se llama se llama como él Elon Musk Elon Musk vaya él y está creando una red de satélite que en el 2022 ya está disponible en El Salvador se llama Space X parece Space X es una red de es una red de es una red de satélites que van a estar en baja altura para tener mayor cobertura y y y tener acceso prácticamente a nivel mundial internet así que nos vamos a cambiar a esa red muy pronto primero Dios ya ya tengo pagada dos suscripciones así que no más esté activo en El Salvador ya están pagadas dos cuentas para tener aquí por todos lados obviamente hay que pensar en el futuro hija por eso te digo que hay que pensar en el futuro yo no soy como vos que no piensa en el futuro pero no quieres aprender inglés no hay inspiración por eso el 4krr dice hoy bichos hoy camarón vengo a enseñar a la moribunda a mí me da lástima sinceramente pobrecita y esa foto subía para dar lástima gran cirugía qué barbaridad mire la veja y fue gran híjole toda la mano le quitaron amputada le hicieron pobrecita es más grande que la mía si alguien le quisiera ayudar con el dolor de ella fuera bien necesario sería bueno sería bueno pobrecita ya va a ver el mensaje que le mandé le digo yo ves y mándeme una foto para dar lástima en el vivo y bien mandadita me la mandó dice saludos a hija de Arjevita 10 vigilia llevamos ya salí y mañana dentro a las 7 no importa y no duermo si en vivo ahí aunque siempre los veo el chapa a la sirenita le manda 20 a la sirenita 4KRR hija saludo viejo caloso saludo forever si ya la estoy marcando vamos nos puede echar todo ahí al carro hija ahí está el monstruo no para atrás el monstruo pero vas a viñate a nosotros primero primero que vaya que vaya alguien a dejarlo ahorita ahorita el monstruo ahorita el monstruo el monstruo ahorita el monstruo rica blanco dice si señorito Jonathan sería padre hacerle en vivo aquí en el 4K algo diferente es que fíjese que ya hemos pensado hacerle en vivo de acá y desde arriba y la que hoy le hicimos donde las bichas en la casa de las bichas y así así que vamos a vamos a hacer un en vivo de aquí del 4K ya cuando tengamos un poquito más de luz y toda la cosa y no está lloviendo mucho ese juego déjalo encendido si no pasa nada no pasa nada hey Armando zapato y como metiste el retroceso y yo que te he tornado toda la transmisión como la metiste que te he tornado toda la transmisión no sé ah no es que le hizo así porque andaba la onda aquella la del doble no porque iba a andar el doble y en lo que lo metí así le andaba el doble de rodaje con arma de fuerza en L 4x4 en la L o donde no la 4x4 andaba activada pero el botoncito sí pues sí pero eso no y en lo que yo la metí le hizo así ni sé por qué y ahí abajo le hizo de nuevo no sé a qué movimiento le moviste la palanca eso es porque está trabada en algo así se escuchó como entre trabada estaba estaba bien raro ahí me enseñaba cómo andaba porque sí ya os lo voy a enseñar ah Starlink se llama el internet ajá es de la compañía SpaceX pero Starlink que es la compañía donde estoy suscrito ya con dos cuentas para prepararnos para cuando venga para cuando venga el futuro estamos presentes igual que el Bitcoin lo vamos a adoptar y vamos a hacer vamos a hacer ya transacciones con Bitcoin también saludos Rita muchas bendiciones saludos a la familia y que hayan de metida a la vez y camarón entonces yo me encargo de la que le lleven pólvora pero ya no con el mismo señora que la hora me llegue mucho mejor saludos a los que estuvieron me entiendo el en vivo ya te vas pues veremos que venga el viaje no, yo no me voy todavía ok está más saludando allí hueva que hayan de metida ya a la vez o que ahí están dicen que le damos llave a la vez se controló creo que está viendo el en vivo y como llama esa bruta aquí la bruta 4K quizás si la bruta 4K no, ven si 4K parece el control ven si 4K ahí va la misma llave ahí en la misma llave va a decirle no creo que sea tan bruto que no sepan en la llave está guaruti me subo en un bus conchito para los 15 de la ahorita papayito no ponemos de acuerdo este chave para la guerrera para la guerrera dice forever 4K le manda 20 dólares ahí está la besi donde está metida no te veo comentaba ves metida eh hueva ya está aquí ha venido la lástima esa loca va a seguir la vida guaruta qué barbaridad hasta aquí venía a dar lástima a veces no te avergüenza mira que no tiene nada que hacer supuestamente está esperada porque no te vas a descansar ver si no más que anda una tabla y eso digo yo como hace para estar en el teléfono está amputado a tus manos pues no ve si no es creíble lo tuyo verdad que la vez está como la nayeli que el mismo de la operación con el teléfono todo me manda a hacer un polletón de aquí y lo vamos a hacer así ya luego lo crees jajajajaja yo me quedé la bruta pero no tanto no de barran así de palo de media de camarón me cuesta escribir con una mano y estaba de escribir mande me mande me mande me estoy recién operada avergüenza para reportarte con un super chai te ponemos de moderadora para mí no tiene que ser para mí porque yo lo voy a poner un rojito para que cinta para que cinta que cinta mandar un rojito para todos en un cubo así va a llevar porque está bueno para calentar ese café es carísimo no sale para darte llave vamos a esperarlo te veas te vea otra vez lo voy a hacer esto valía la bolsa dejo está en grande para que me lo cree ver a ella se los empecé a uno de círculo y a mí y mándamelo a ver por su patraco aunque sea diez en méxico tiene comprado un café en méxico saludos a bichos bendiciones ah de colombia esta tía de moderador quemado a dónde estás cómo te llamas ahí está escribido cama y lo vio cama y lo vio me voy a salir voy a entrar porque no me quedaba y botaron el agua ya fueron los que se iban a ir muchos ya si vi los dos crees que les se fueron ¿quién? ¡Berky! cama mía Armando le escribió cama y lo vio le quiero lo que ellos temporal o lo que ellos igual es que ellos lleguen porque toda la bolsa es libre si me bloquean me desuscribo yo me lo llevo porque es un gran pecado si lo vio todos me van a extrañar de la vez oiga que la va a extrañar de la vez mejor mejor descansar reposar disfrutar tu tío de descanso te tenés que recuperar que te vas a aburrir y si pensás que te vamos a extrañar no no solo por el rojito que le manda ahorita su fecha no hay personas de si ya sabes no yo yo como sea me lo mande no me lo mande ella sabe que tiene que aprender usted mire oiga se falta una luz que montón de chicos vinieron ya creo que por la lluvia que sienten que viene y como la lucha la quitamos también aquí está otro vamos en vivo hasta la serie y ella lo corta ah se puede va a ser ah pues caminando vamos y no falta nadie que lleva nada que va solo la suya donde estamos a ver como lo voy a llevar es que yo no sé quién es la trigresa yo no me da personas conocidas o sea yo sé que yo lo conozco pero yo no lo conozco déjame ya déjame la del portón vaya a mí la fe dame alguna vos que se lo lleve alguna de las bichas que cosa ni siquiera sabes cómo aparezco yo yo no sé y lo van a llevar y por qué hicieron tanto pues pregunto yo ahí viene el carro y qué más va a hacer hasta insectos le callaron la lástima y si yo lástima no hagan tanto hija bueno feliz gracias nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos yo pa' que no por aquí se les recuerdo sirenita ya se la cruz que va que chicotero anda ahorita pero mi carrito por qué por la luz por la luz lo odio pero también por la también por la como se llama por la tormenta que viene a mi cabal no cayó por eso si no sabía yo mira camarón como le metió un chicote mamá no lo sé cuando es el chicote se le meten los oídos a uno eso sí en qué perro pero cuando están chiquitos no fíjense que a mi tía una cuca le metió una vez pero la señora lloraba de dolor ajá porque dijeron que sí le da dolor hasta decía ajá le mando la norma también hasta decía mamá que prefería que la mataran que sentía ese dolor que sentía sacaron un lavado un otorrinolaringólogo al hermanito de la laura x lo que le hicieron según que como ya estábamos hasta metido que tuvieron que cortar la naja de la norma le tuvieron que cortar la oreja le dejaron sin oreja y hacen una perforación o algo yo dije que si andaba con los juniors y él no lo ha visto sin oreja ajá qué oso se ha hecho está dicho por eso yo andaba con los juniors camarón los juniors son mis preferidos dice José Mendoza que ya en Armenia ya está con toda la tormenta imagínense ¿a dónde es Armenia? Armenia no saben de Armenia ¿a dónde es Armenia? eso sonate no apenas conozco el salvador suena papi mi amigo del alma ay 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 esto es fuso silbato camarón ahí viene vaya petición de todos los demás ya ve la tigresa ¿quién sabe quién es la tigresa? es que yo ve que hablan ahí de la tigresa tigresa salud la tigresa yo no sé qué es la tigresa pero yo en realidad así como que puede ser nomás un pseudónimo creo que se llama pero la en realidad yo así como de confianza de que haya es una amiga el tigresa es una amiga si es que yo sé que es amiga de todos ustedes pues que tal vez en los envíos de Chito que sé yo donde agarran confianza con ella pero en los envíos del 4K así no o sea como que dado a conocer mucho con los integrantes con quienes se lleva con quienes no a quienes apoya quienes le caen mal no sabemos nada no es así como como por ejemplo que sé yo como como Sandra Ramírez como 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 Paolita como como la Sandra Portillo que ya sabemos quienes son las conocemos bien pues porque ahí siempre están activas en vivo como mire como se ve allá las luces ve esta es la ciudad ola el en vivo allí sería chiva en un en un mod como el hotel en vivo estando gracioso no entendí mucho es que viene con toda la tormenta la quiero esperar en la en la terraza allá en la terraza donde la casa la bicha fue la ya voy a meter ahí ahorita ahorita que no han hecho todavía las paredes hasta el chivo estaría si y yo preguntando quién iba allá y a qué carro me gusta mucho esto en vivo dice Ari Cortés este en vivo es algo diferente algo que no se mira normalmente y creo que creo que lo voy a descargar lo voy a descargar de los bichos y lo voy a publicar en el sabor 4k en vivo también es en el piel Shaki era de los primeros del canal Shaki oíste qué dice la mujer vamos a poner el pollo lo va alargando ajá 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 si está bonito está en vivo dice RG hernández saludos ajá hola qué dijo le dice se miran bonitos los chuchos cuando van en los carros dijo los programados ajá 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 ají ají miren con estos perritos este es el yogui el más gordo chulo galano ajá 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 es el niño caminemos está gordo el chucho bien bonito está hasta el caminado ajá parece la resia hasta como camina es que son por los cortos apoya a Nayel y dice la tigresa no, 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 es un honor miren cuántos perritos qué bonito eso es para ir a para ir a cazar en la noche va con todos estos animalitos ajá hay a tiempo porque como viste no hemos salido sí si crack crack reto lleva el envivo bajo la lluvia petición de argi ay por favor crack mande un poco de lluvia entonces esto para este desierto para ir a la terraza o aquí en el campo también se puede también se puede sería bueno pero que pasa que va a llegar muy tarde la lluvia va a llegar como las 10 y media 11 dije ahora son las 10 por ahora le digo las 10 y media subimos arriba a la terraza cabal quiero ver dónde viene ahorita acá le digo por dónde viene me gusta está cantando armando no mire cabrón es que me gusta el cielo oye cielo le dije armando ahorita viene hasta como a las 11 va a llegar porque ahorita viene apenas por casi entrando a izalco casi casi ahorita está en armenia está lo mero mero en armenia no va a llegar hasta aquí cree que no llega es que a veces ahí en Sonsonate como que se desbilita y ya no llega hasta aquí con fuerza no pero es que viene una aquí arriba aquí arriba viene lo más fuerte abajo vienen sobre las nubecitas apaguen luces por favor apaguen luces apaguen luces para que vean cómo viene miren miren solo vean ustedes disfruten por favor esto miren esto se llama tormenta eléctrica se llama esto miren miren qué hermoso y esto va a caer más ratito acá miren la cascada caímoslo miren la cascada miren qué bonito miren qué bonito y 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 está muy lejos todavía no se escuchan los truenos no porque cuando esté más cerca de tormenta va a ser una trunadera camarada de respeto anoche fueron dos truenos pero de respeto miren porque ya lo viste y anoche nada más fue un ratito muchas gracias sabe que si lo que puedo hacer lo que puedo hacer y sabe que puedo hacer lo que puedo hacer es dejar este teléfono esperando la lluvia ahí en el corredor y que los que estén allí activos van a disfrutar de la lluvia aunque no haya nadie que chula vengan camarón saludos y a todos los zancudos saluditos a todos los saludos yo me animo a esperar esta tormenta y salirnos a mojar y todo yo me animo yo no me ahuevo ahí enfrente de la sede aunque sea esperarlo y que nos caiga un rayo yo soy loco a mi me vale y esto a mi me encanta y nos revolcamos la plaza y nos vamos a tirar a esa bajadilla todos modos nos faltan muchas horas y media más o menos una hora en una hora ya se escuchan los truenos escuchen escuchen silencio uno otro ya oiga pues menos tiempo como para que caiga menos tiempo espérenme no es una hora bueno depende no pero si está lejos hijo no va a llegar hasta aquí ya camarón camarón que apuesta ella pues carezapo digo lengua sapo que achicharre por favor vamos a hacer una encuesta espérame 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 que se me achicharre que se la coma salón dice saludos para Nayeli desde Los Ángeles dice leo perth 8093 no importa yo espero la lluvia vigila llevo solo espero usted deje la cama dice forever 4K si ahí estaría chivo si en esa porque esa está libre en cambio la otra tiene techo y todo vamos a hacer una encuesta primero a los suscriptores quieren que esperemos la lluvia o que dejemos el teléfono activo para que ustedes disfruten de la lluvia también estén vivo si o no voten bichos si total yo trabajo hasta las 10 a 10 me dice estamos hablando de aproximadamente unos 30 minutos a 40 por ahí para que caiga esa lluvia oiga oiga ya viene más cerca mira el gran nido si 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 dicen todos esperen vaya hoy vamos a hacer otra encuesta y es de los que están aquí quien dice yo Nayeli yo pero si no la resia la deisy la mexicana total no sea allá arriba en la terraza porque no puedo subir sugar la hueva la pey la hermana laura vaya y a mi a Moise Julvina que está perfecto entonces vamos a hacer una invitación al grupo quien se que de venir a mojar y como no llegué a la piscina donde estaban los pecan a la piscina el hecho mojarnos quien se viene a esperar a esperar a esperar a esperar la tormenta para el en vivo vaya ya hice la pregunta en el grupo a ver quienes vienen respondan ustedes yo para que vean que no respondan yo los que van a venir de ustedes vamos a la terraza miren la terraza estaría chivo allá en la terraza arriba porque ahí con un nano esperamos una tormenta y ahí es de respeto el vientecito y todo lo único malito es el teléfono que andamos por el en vivo que no se puede mojar así se puede mojar pero 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 como no porque es en vivo en el video no se va a cortar de nada sino que o hacemos otro en vivo vamos llegamos a la serie hacemos con el otro teléfono con el otro teléfono porque el otro estaba cargado al 100 y este no tanto que oso no conoce la calle entonces vamos a hacer eso vamos a llegar a la sede vamos a cambiar el teléfono y vamos a hacer otro en vivo y vamos a esperar la lluvia tormenta yo invito el café con pan para esperar la lluvia con ustedes el café con pan dice allá 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 yo pillando la casa armando que yo soy chiquito saludo a mi amigo félix que Dios me lo bendiga gracias no es allá es allá allá va alguien dice no es que es el maguey quiere decir no hay una luz no sé tú eres pero está lejos esa luz hasta donde en mi camino yo quisiera ser ¿qué plano es la luz? ¿después del río? no es donde elmer que no es donde elmer ahí es pues sí papá así va ay mi hijo que desubicado vas espérame estamos en la sede aquí ahí es donde elmer yo pensé que era el río pero está cerca del río está cerca de la dirección del maguey pero mi hijo está cerca del río sí ya sabemos de verdad solo nosotros hemos dicho yo todos los guerreros los bichos cuatro calles Sandra me extraña Sandra saludos Sandra es que además si somos guerreros porque si me preguntaba ajá no porque algunos de mal la gana y como esto no es de mal la gana hija sino que es el que quiere esto es diversión cabal porque imagina la primera que le pregunté le eran carota que puso si esto es diversión por eso es que no quiere como los simples sencillamente por eso tiene que ser el de que así de un solo yo 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 así de un solo o sea divertirse no yo no respondí que es diferente no es lo mismo no porque yo sigo en noqueando hoy bicho aquí estoy acompañándonos besos y abrazos mi princesa Nayeli la quiero mucho dice Giovanni yo ya me estoy desvelando acá son las 12 dice chabelita no si pan dulce hay montonazo si compramos montones de pan dulce montonazo yo no tome café y no forever está invitando al pan con café pues yo quería tomar allí porque ya no hiciste ya no había pan ahí ya no había montonazo y hasta la semilla de ayer creo que hay todavía que la semilla no se me cuadra que bonitas de las palmeras saben que estoy que saben que estoy pensando yo que hay que hacerlo aquí no que como ha cambiado todo esto la verdad que sí imagínese que voy a esta calle para llegar hasta allá y antes aquí quien se iba a imaginar los grandes montarrales por cierto la hicieron conocer bien montarrales david me dijo ahora mira hasta dónde va a ser el corral de las vacas ahora hasta aquí y mire quiero tirar acá y hasta el otro lado allá por la parte de abajo de la milpa llegar hasta allá abajo si es posible ahí por la lavada pero ahí pasa agua cuando cuando riegan la parte de abajo del bordo allá vamos a buscar donde donde le hacemos la calle pero hasta allá hasta arriba la milpa de la pante hija no es que como antes sembrábamos allá no es una camaca hija antes sembrábamos allá allá eran prestados terrenos aquí no hija las vacas no duermen prácticamente es rara la vaca que están dormidas y están masticando mire cómo anda el toro ya está paro tengo un chiste yo del toro a ver dijo la señora la suscriptora que andaba dijo mira qué bonito se gran toro que tienen ahí le dijo va por aquí pero de qué sirve le dice la gladia si es como un anón no jaja dice que es maricón jajaja así pasa con los hombres a veces para que la mujer dice uuuh qué pocosito qué rico de anabichas y después sale igual era un tiktok que hizo armando una verba que cuando estaba haciendo ejercicio un hombre bien guapetón bien chulo bien rico y llega llega armando y el seco creo que eran va y le dice ay qué rico papi y después sale y levanta ay gracias le dice no es usted a cámara por cierto ya usted lo ve mira ahí está el gringo gringo estás peleando va papá dos toros pero ese toro te va a poner quietecito niña hermoso guapo este gringo si fuera hombre fuera bien bonito fíjese no a mí me gusta más este a mí me gusta la cara de este toro así como se ve como bien ah es marica mira a ver no sabe por qué le gusta la a este sabía que la raza es de la misma raza a este sí 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 no pero la forma de la mira bichas si esa vaca llega a levantar te va a trabajar vamos a dejarla vamos a esperar la lluvia y el teléfono no 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 eso no es lo mismo el flash papá pero la sensación que vamos a sentir va a ser más diferente sí es que definitivamente sí lo que digo yo es de que no hay o sea todo oscuro pues entonces cuál es la sensación pues si no va a ver lo que nosotros estamos o sea nosotros lo vamos a sentir pero solitando en el bordo hasta la presión es que en la terraza papá así como la esperamos aquel día si quieres algo extremo vámonos a la terraza de la casa nueva pues si quieres algo extremo y quieres salir volando ahí agarramos ahí con una puro sopro vamos a andar vamos a dar una picucha cama ahí pero así como venía ese huracán anoche o sea de sentir perros estar en una casa ah papayita con camarón pasamos una vez una así ¿se acuerda cama? el año pasado se acuerda que pasamos una así en la terraza que hasta los dos líos hasta legazos si pues si no es por eso digo que esperemos esto también ahí pues porque así son buenos hagamos una picucha cama y la elevamos lástima que estamos en vivo no porque o sea para que estaría bueno sería para hacer videos esperando esta tormenta que viene para acá haces videos se va a arreglar se va a arreglar se va a arreglar eso ¿cuál? el sacate no está tapado ay no lo taparon pues que oso y es la inteligencia Giovanni mire ¿cómo se llama? ¿como se llama? ¿seguramente? 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 ¿seguramente aquel día porque la arregló? porque la tiene tapado no ajá pero una cosa en el sol hijo ajá y otra cosa es que a esta hora pues sí que ven la tormenta y lo dejen tapado y pues sí ¿se desperdiciaron? obvio se desperdició una piedra una piedra una piedra ¿ya escucharon? una piedra una piedra una piedra una piedra una piedra una piedra vamos a ver a alguien más alguien más de las que no están aquí nadie más nadie solo nosotras van a decir mañana todos estamos dormidos todos estamos dormidos la vio la Abby la ignoró la vio la Jenny la ignoró la vio Julio la ignoró la vio la Garza la ignoró mamá le voy a decir algo yo le dije a la alcaldía para que o sea así esto es una pura no 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 yo nomás estoy viendo no lo dije no sabía yo como se veía en el grupo después de ella que oso hasta que ahorita me enseñó la Laura que oso como ve eso y me dice la Laura dónde está su mensaje y le dio ahí la bruta quiero ver no sabe cosa tampoco si pero a Chile el camarón lo vio justo ahora dice yo no sabía eso le damos parranda para que tenga ayuda parranda vamos a regresar en vivo si en auto teléfono porque el auto teléfono tiene el propio internet en cambio ahorita le ando prestando que trae el teléfono sugar si bruto ahorita viene por no por kilo tiene que venir ya si había tráfico pero ya está desintegrando ahorita se viene por una huizalco que lástima sabes cuál es la segura la que agarramos la que agarramos la que agarramos con camarón que palabras que he sido de aquí venía mire desde que va a llegar va a llegar fuerte porque eso otros no lo dicen así como viene le digo que enséñamela yo le aprendí a muchas olvinas a otras espérame que por aquí dice Elmer Portillo para Wendell le manda 10 dólares gracias Elmer saludo mira cómo venía mira cómo venía con toda la línea y después aquí ya estáis entregando y ya esta parte de abajo ya ni por cerca aquí tenemos la otra bruta pero si venía con todo pero si venía con todo como mella este lado chorro mella de respeto galán mire y todo porque hay el toro mire cree que nada no va a venir tan fácil ¿cuál es hermano? quiero ver ¿dónde hermano? esos dos pellejos con mi cabeza lo manejo todo eso cabalitos los dos ancianos del canal están pronosticando la lluvia creen que no saben Armando y pellejuela no camarón los dos más jovencitos vaya si si va entonces nos vamos por la terraza ah aquí esperamos la afuera y después de cómo venga se siente el heladito o sea que los nervios son mire 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 que rico ah que sensación no eso le gusta hermano yo siento que calor es alborotado si se siente caliente vaya niño se calla se calla ya te vas a caer oíste vaya sugar te encargo el otro teléfono papá el otro 21 si déjame hasta alma esos palitos y así lo van a dejar descubierta si y viene con mi moliace le va a ayudar vaya está bien hay que ir a cambiar voy a cambiarse para qué y para cuando vamos a ir a cambiar pregunto yo cada quien hija yo si me voy a cambiar yo ando normal y no voy a mojar nos vamos yo me voy a quitar la camisa nomás para andar sin camisa yo no creo que me va a pena enseñar la panza pero así voy a andar ¿cómo ando? a mi no me pede la panza con tal ya no ya están acostumbradas las de ahí se dijeron la gran panza que ando miren pues si voy yo no voy a agarrar mi panzita ni mala gorda asquerosa a mi todos modos tengo una toda la noche para trabajar después yo que me preocupes cada vez mañana también y después de la reunión y después de la mañana si lo voy a la chonga vamos a ver la película del aro cada vez el aro dice no hay miedo eso pues estamos listos miren allá viene la tormenta esto va a poner rico miren cuando vean que esas palmeras miren 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 hermano para allá cuando vean que esas palmeras empiezan a mover a mover y a mover es porque ya viene más cerca miren allá está lo bueno camarón el corte miren 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 si pero es que esa parte se fue para allá a ver la que vamos a esperar la que viene aquí recto en esta dirección no hombre es que ya viene es que la que nos va a caer es esta de aquí la de allá ya se vio para el mar bueno vamos a ver vamos a ver no esta Desi pero es Desi la mejorada John Castilla no lo sé que están aquí ahí están ahorita cama lleva el teléfono usted no se va a cortar en vivo si lleva el teléfono pero venga el otro pero usted lleva el teléfono ahí y como está por internet por eso traerlo para acá para ahorita mantener aquí y la Ale dice está en su casa ahorita anda trabajando Alejandra se va desde la noche desde las 10 de la noche vayamos a ver si vamos a cambiar el wifi ya regresamos por favor ya la sacaba ya estamos conectando el wifi ya acá de la serie ni el seco está ahí no vino ni el seco ni el julio solo estamos los guerreros porque somos guerreros somos guerreros me llega pues hola que la vayan a traer que la vayan a traer todavía baja tiempo en la moto diablo si paga el carro la boté rápido ahí como ayer si paga el carro dígale dígale ah por eso solo vos tres de volada manden un mensaje y dígale no dígale es que no en el teléfono ahorita ay no no tengo puttería hermano manda un mensaje adelante el grupo decirle si pagas el carro te va atrena ahorita mismo así como te estoy diciendo así escribir no mi amor el salvador para mí todo es tranquilo anoche la fuimos a dejar y la huevo andaba con ella porque dicen que hay en ese pasaje asaltado asaltado si cuando me miran mi miedo me tienen por la cara por la gran panza que manejo Sandra Ramirez de enanos saluditos crack hola Sandra Ramirez como esta princesa hermosa que dios me la bendiga y pues que me la tenga siempre alentadita aquí estamos esperando esta lluvia la marcega mis mascotas la chiclín don Armando y la Laurita estoy esperando ojalá que venga hasta con rayos bum bum saludos para mi amigo Gerardo y mi papá el llamado es a salud hija y para mi amigo Franco y para mi amigo Cornel bendiciones José Palo Palanco de enanos saludos crack bendiciones saluditos viejitos que dios me lo bendiga quiero jugar bat nano buenas noches bendiciones de nia Isabel que tal suegrita Isabel como estamos me saluda a la gringa a la princesa gringa se la anduve bien cuidadita cuando fuimos a Acapulco Acapulco el forever 4KR dice nano viejito donde anda que no se ve estoy aquí viejito pero allá allá andaba con ustedes allá allá andaba lo que pasa es de que yo era el que andaba manejando los carros andaba jalando los suscriptores por un lado para el otro andaba jalando las cosas bueno siempre andaba andando viejito todo me entiendes pero aquí andamos siempre con todo ey nano ya está la tormenta en Izalco dice Oscar Escobar me 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 imagino shhh Bob Marcela vení mira hija hay 13 que no venga para acá que pasó Claudio O.R. dice para Marcela saludos dice ah si hija ah si ¿Que? te manda no se que eso a vos no te manda algo riquísimo saludos Claudio bendiciones que Diosito me lo bendiga me lo multiplique bendiciones bendiciones y muchas gracias lo agradezco mucho saludos para usted abra mi whatsapp es 70 10 10 12 vaya así es que te manda 20 dólares gracias así que hay que quitar la gringa saludito gringa hermosa extraño los parias como estoy esperando la tormenta con rayos y todo marcelo otra vez pues otra vez pero no voy a pegar con la moto que está al fondo la miga no sabe si Sandra olivar dice para wendy estos 5 y mande 5 para la mexicana antes dice gracias bendiciones aquí vamos a estar esperando el agua con todo seguramente ni poder con vos sola va conmigo yo si puedo pero por mi razón no sabe por que no puedo yo porque yo nunca me enseñaron chiquita yo de grande medio agarraba una bici de verdad mija mira Berky no podía andar en bicicleta y mira ahora todo un profesional yo chiquita nunca aprendía estoy ya de grande que más o menos puedo cabal Hernando anda a traer a tu amor Ale dice y es que ya le escribieron ahí en el grupo ya le dije que si paga el carro pues la voy a traer rápido en 10 minutos la voy a traer saludos para todos los que nos están viendo bendiciones amigos denle con todos saludos desde California dice Alfredo Lara hasta California calica calica muchachos no sé si soy yo hay calor no yo no siento calor yo frío siento se siente un vientecito como que del agua un vientecito de la Virgen de Guadalupe ajá oh wow José Palonco dice que le saluda a la mexicana de la sirena dice saludos José Palonco y saludos de parte de la sirenita vos Daisy ven hija correle vos esto es buenísimo mira por dios hija para allá para allá para allá cállate por allá por allá por allá por allá hija cállate que es buenísimo por dios por dios gracias gracias I love you lo quiero mucho hijo lo de eso no 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 hasta me va a quitar la bici lo quiero mucho le agradezco de corazón y quiero ver y pues muchas gracias para allá para allá para allá para allá para allá dice para Daisy vaya claro yo voy a reírles gracias por dios si yo tuviera cabal vamos a ir a colombia y vamos a ponerlo así vamos a ver como esta jose o dice yo te pago el viaje del carro y atraer al ales como la una a la mañana viene que voy a dejar unos amigos por allá lejísimos usted ya está riendo de mí saludo para la más gordita sirenita dicen hasta aquí me voy a estar y por dios grandes relámpagos esta no estamos esperando y no crees que estamos esperando es la que está tapando a la marcela eso todo eso estamos aquí no hay mucha aquí en santa ana ya empezó a llover y bien fuerte y con gran viento de in berlín in berlín eso estamos esperando aquí ve ya quiero andar corriendo y que caiga en rayas siempre y si nos echamos un futbolito lo que esperamos el agua y aquí vamos a rato de pelotas a mí a la sirena a mí también a mí también a mí también hola hola te vas a venir más pero no sé quién vendría a traerme yo rápido por eso pero voy a llegar y te subiste lo venimos vaya a cero paja pues alejandra porque si no menos boca en el carro así cama en el carro y doblada en la roja no me gusta más rojo saluda hasta charatenango ya está lloviendo en charate como yo no tengo no me saludan dice se quiere saludos a la mexicana hay saludos a mí no prestados también como nación subiendo más y de 25 para ti nani y 25 para don pay vayan orando porque eso eso es carro creo para don pay y 25 para nada muchas gracias bendiciones gracias gracias es claudio r dios me lo bendiga mire cómo acercado marcelita son mi amor platónico ay saludos saludos recia saludos mayor marcelita son saludos saludos para mis primas si me están viendo un beso el seco como hoy es día de descanso de todos el seco como hoy es día de descanso de todos creo que está en su casa la verdad es que no seré la única sentada vayan a traer silla jajaja pues si no miras que la andamos rechazada solo conoce la única sentada rechazada saluditos a todos saluditos carito chávez quiero aprender en esa moto de que está operada a veces y dice a de un que tiene boca tenía tenía una bolita aquí dice por aquí aquí por aquí y entonces le hicieron una media rajadorita y pues saluditos no no lo que pasa es que a veces una cosita así pues también tiene su viento que rico se puso ya el clima va ya ya se siente ya fresquecito a mirar la chicle quien quiere estos pollos de una gran bolsa no se trae ah yo no se siquiera amiga lástima comandela de si te amo dice este francisco yo mamá hay novio yo la mamá me gusta todo lo bueno es que no estas la metida de decidir no todavía no se ha desipado la de saludos a todos que donde quieren el en vivo dice el señorito camaroncito que si en el de los bichos o en el 4k por favor comenten los bichos el 4k donde quieren el siguiente en vivo para esperar la lluvia 4k 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 dicen todos mire entonces vamos a hacer una cosa que tiene 40 por ciento podemos dejar este teléfono estático aquí y hacerlo y en el 4k nos vamos por todos lados y en los bichos nos quedamos y en los bichos no y voy a vivir entonces este en vivo va a continuar en los bichos y vamos a dejar el teléfono por aquí estático y luego en el 4k si nos vamos hasta allá al borde nos vamos al borde nos vamos a la terraza a la terraza y nos vamos a andar moviendo por todos lados y si lleva la internet porque va la luz entonces ni modo si cada vez siguen vivos los bichos pero en el 4k va a continuar porque éste sí tiene propios wifi o sea datos pues para que me entiendan entonces lo que vamos a hacer vaya ya no 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 este va a ser estático vamos este va a estar estático y luego hasta allá van a ir de la sirenita vamos la mexicana le digo la mexicana porque abría la refriador y gran olor a nancy y le dio yo no abrí aquí le dio que tengo la nancy y la mexicana yo y esta que no me bañaba cuando me fui de aquí me fui a bañar yo no le dije a la sirena vengo como a las tres va a ser por lo que voy a bañar la mañana ahorita tal vez ya no vuelo otra vez el nace porque cuando te que ya estuve tirado de que el tierrero siempre los niños también andaban simando su abuelo a perra la semana me manda un mensaje cuando ya llega la suscriptora le dije yo con una flechita y dice para que entre el calor deis y la red de 55 hagan 20 sentadillas de sion dura la hermana hermana la hora está practicando porque mañana a las 8 la quiero aquí ya para el ejercicio con todo me llega me llega es la actitud es que si va a estar buena ya va a ver lo que le estoy diciendo yo no es paja la foto la foto algo diferente en el 4 calles tiempo que les digo así es diferente no 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 1, 2, 3. ¿Cuál es la risa de la hija? La panza le dio la piedra. ¿Vas a creerlo? Por obvio que se reía. ¿Vale? La panza le dio la panza. Estaba comiendo la panza. Más que dijo otra panza. ¡Ay, más dijo la americana! Para esto es el en vivo de los bichos. Y pegué una descansada de respeto. Y ya estamos en vivo en el 4K. Por si quieren irse al en vivo del 4K. Y estamos ya. Así que bienvenidos al en vivo del 4K. Y los que quieren quedarse con los bichos. Pues que quédense con los bichos. Y 4K, 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 4K. Sí, los dos. Uno lo vamos a dejar aquí para que escuchen el sonido relajante de la lámina. Que va a hacer ruido de respeto. ¿No crees que así nomás? ¿Quién me tiene este teléfono para mí entrar? Hermano. Hola. Allá hubiera sido en aquel portón de llave. ¿La lámina esa suena más que esta? ¿Cuál? ¿La de ahí? La de las galeras. No, por eso sarcásticamente dije yo el sonido relajante de la lámina. Porque va a hacer un ruido de respeto. ¿Y se va a escuchar? Es que se le ven ricas a esa terraza también para ir. No, sí que ahí también está poderoso para ir a esperarla. ¿Por qué es que ahí lo que no me gusta es que hay mucha lámina por todo lado? En cambio aquí es más natural. ¿A dónde es que? Allá en la terraza hay mucha lámina. Tres lugares donde me llama la atención, Hermano. Terraza 1. Terraza 2. Terraza 2. Y 2 o 3. Y ya ese es el más natural. Y la terraza natural allá arriba. Ajá, esa es la más natural. Pero bien cabal se ve en la cámara los relámpagos. Vale, listo. Que se diga ruido, que se diga ruido, vete a mi casa. ¿Y ahí por qué? ¿Por qué? Porque ahí suena dar respeto la lámina. ¿Y por qué? ¿Y puede dormir? ¿Qué tiene de especial? Es más cerca, estamos bajitas. No le digo que escuchen en la casa, hermano, que tiene el cielo falso o no, digamos. Vaya. Ni igual yo aquí en mi casa. En mi casa no la escucha, mi casa. No escuché nada tampoco. En mi casa no la escucha tampoco. No se escucha lo que hablamos cuando está lloviendo. Ajá. Es solo ruido. Quiero ver. ¿Dónde lo podemos? Vamos a dejar aquí. No cabe. No cabe. Un ruido. De gracia. Hermano, ahí tiene lugar. Un trípode pequeño. Un trípode pequeño. Un trípode pequeño. Es que esa tormenta si viene de respeto Yo no tengo cuidado con los rayos Dice primero Dios que no nos caiga aún La probabilidad de morir por un rayo Son un en un millón Saludos 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 A mí me dijeron Allá en la unidad de salud Si mueven no se vaya mojando Porque si que le puede meter Borroso dice que no se ve borroso Por el hoy A cual unidad de salud La mexicana Un chiste, un chiste Dije la mexicana Como ella está ahí atrás De trae cámara Dice borroso Dije que mira aquí no lo miro borroso Yo dije Ay mexicana Sanamericana Saludos Saludos Esta sonora Ah saludos 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 Si no si esta es la que nos va a caer nosotros No mire estamos ahorita estamos en alerta Ahorita ahorita estamos en alerta A nivel nacional de parte del ministerio de medio ambiente Saludos Que viene una semana de lluvias Pero lluvias intensas Saludos 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 Miren a mi no me crees hermano Creanle esos chambrosos que dicen ahí Dicen que no es cuan 36 Yo estoy ya siento la frisita heladita yo Pronosticado Miren como viene esa mancha rola Que viene para acá Es que viene con tocho moroso Si no se deshace la tormenta Vamos a ser testigos De tormentas fuertes Eso se los aseguro Yo Que me dice Moiseo Orbina Fracasado Pero hay algo raro Que hay es raro Ha estado lloviendo Porque estaba lloviendo Y es intenso Pero el río no estaba creciendo No Ah no Todavía no Pero le aseguro que en esta tormenta Como viene Va a crecer Bueno no te crecer por lo menos Pero si va a bajar una turbia Por lo menos Tiene bastante agua Ah No tiene bastante Pero lo que dice hermano Tiene razón Que no ha Pero no es la exageración Ay yo no Es de tierra Le puse aquí Yo dije pequeño papá No ese no Yo digo no pequeño Un así de tres patitas Es que este es nuevo Este si lo llevo aquí Se la moja Yo lo quiero dejar aquí Estático Pero yo te digo Unos chiquitos Para dejarlo aquí ¿Para que si puedo imitar A esta bicha yo con los tiktok? Dije pequeño papá O sea de pequeño Pequeño me refiero Que algo así Que se pueda mojar Donde andaba uno Es que había uno Que tenía unas patas así largas No que yo me ponga Dejele grano Armando ¿En qué andaba uno? Un tripo pequeño No pues En las cámaras venían En las cosas de las cámaras Venían dos tenemos Por lo menos ahí Ahí hay uno Que ahí hay uno Que ahí está la señora Te dije pero En este estante Tiene que estar Sí Ahí vamos a subir Dale Si la señora no siente Ahí vamos a subir Y él dijo La dinora Que no se Ya dijo ¿A dónde? ¿A dónde? Saludos Mexicana Como no Ah sí Le metí un beso Armando Armando Hola Dice Melari Linares Que le tiene Tiene esto Guarute Allí Guarute En el estante Vayan Saludos Pues ella fue mi hijo Saludos 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 Como yo decía Que era la otra Rafaela Que dice que allá Está lloviendo Con todo 8 morocho Hasta que un viento Mi hermanazo Ahorita Vamos a tener más grande Así Yo tomo ya Ni el viejo Cambiado Ya se levantaba Mira esas palmeras De acuerdo Quítalo ahí Para lograr Ponerlo Saludos Saludos Dejasta Sonora Cambiamos dos Vamos a probar Saludito Abuelita Isabel Bendiciones Ahí está Disculpen Ahí se me muevo Sin historia Aquí están Normal Que por ya ni estar Y por no perdonar Como que no quieran estar Ajá Tompey Fernanda La vida La vida El manse ¿Ven? La mano izquierda El pago No puedo hacer nada Espérate Mándenos para el chocolate Bueno Meterlo Uy que feo Pero meterlo Nosotros ponemos Ya en el viejo ¿Cómo no lo pongamos Ya en el viejo? Saludos Dice que me salude nadie Saludos Saludos Se han embolado Un ratito Pero Ajá Ahí es que os me oigo Espérate Se van a hacer la Rosa Guadalupe Un beso Al obvio abuelita Y me saluda Mi mami Bendiciones Bendiciones Voy guadalupe Ahí está La Rosa Guadalupe Nos queda muy bien Ahí está La Rosa Guadalupe Así dejémoslo Mira Se está poniendo de chulada la lluvia a mis suscriptores Está preparando frente a frente Me dice Verónica Feralta Que me salude Don Pei ¿Cómo? Y la hermana Laura ¿Sabe listo Fred? Don Freddy Feralta Ahí va Oiga 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 Está que sí Que caiga un chaparrón Abajo del calzón Ahí está Estamos reconectados Se le ha ido la señal por un momento Pero Hija Nos quedamos con señal siempre Porque tiene internet propia Este va a ser nomás No papá Hasta aquí se le ha ido Hija Pero tiene internet propia Los pajarillos cantan Las nubes se levantan Está que sí Que no Que no Pero El chat no pasa El chat no pasa El chat no pasa No Ya vino ya O Está arreglado Uy Y eso Chiquito En el lado Como no pasa el chat Me siento como que sueña el Titanic Me dice Moisés Urbina fracasado Yo les dije a las 11 va a estar cayendo la tormenta Entre 10 y media a 11 Miren Ahí viene Miren Háganle casa a Moisés Urbina Moisés Urbina Ahorita está pronosticando 36 rocanes en el Pacífico 24 en el Atlántico Dice ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? El Pacífico Ahí ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El Pacífico? ¿El Pacífico dijo el primero? ¿El Pacífico? ¿El Pacífico? Atlántico Con T-L-A Pero no están pasando comentarios No han cargado bien No Yo le dije cama Pero no entiende Comente un chat ¿Cómo que sirame la llamo yo? Dígame la verdad Cama y esa sí es de un lado Yo pregunté primero Con todo y teléfono Con todo y teléfono Pero no ayuda Lo que se está desfacado ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Entiende? Hoy vienes con todo Abrámosle la puerta ¿Está bien? Esta no me gusta Hasta la siguiente Creo que sí Pero no me queda la cosa No te pueden Cama y acá no te pueden Contra el agua Es que se pueden estar mojando así Si tiene la cosa Maquilla Si, si tiene la cosa Si, si Si, se contra el agua Pero no meter así Como una cosa Que anda lloviendo Y uno anda ahí Si, se puede Mira la mía Carmen ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Yo le voy a dejar más Nunca siga Saludos Saludos Conejo Alfonso Cuz Sos Miren ¡Mmm también para mi papá y hermer, bendiciones aquí estamos con todo ya se siente la lluvia y ya viene la el viento miren Don Peggy que ya está con todo ahí está Sirenita sentadita pues si no aquí te digo uy que todo está rico miren miren esto viene con todo esto si se siente wow hasta el teléfono se mueve wow 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 bueno este aquí se va a quedar así que váyanse aquí este este aquí se va a quedar porque váyanse allá al otro canal ahí va a estar el otro en vivo así que este aquí lo voy a dejar Samarón aquí lo dejo wow wow miren 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 ve la lámina oh my god wow qué me lo dejo no lo dejo aquí no lo dejo aquí no lo dejo aquí no lo dejo aquí ¡Esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Y este teléfono! ¡Se lo tiene! ¡Esperate! ¡Y esto, madre! ¡Ay, no! ¡Esta gente está en algo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Amigos, vayan a ver! ¡Amigos, cometen el envío y no se balan! ¡Esto está buenísimo! El Salvador 4K vuela una aventura no aparecen los comentarios aquí hola 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para qué los voistance, pues! ¡Para qué los vozales, pues! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Noraja! ¡Llegamos! ¡Pierre! ¡No, no hay comentario! ¡No, no hay! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡Suegrame! ¡Menselo, cafecito! ¡Ya llegamos, compadres y comadres! ¡Que vieran! ¡Le hemos dado una corrida! ¡No, ustedes no salieron afuera a mojarse! ¿El qué? ¡El qué? ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Dale ya el de mano al fondo! ¡No! ¡No! ¡Pues no es mojada ya! ¡No, no! ¡Para igual! ¡Sí! ¡Ah, pues sí! ¡Pierre! 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 ¡Nos fuimos a echar un chapuzón de agua! ¡Estaba bien rica ahí! ¡Y! ¡Subimos de arriba! ¡Y! ¡E empezó a pringar duro! ¡Diamos! ¡Y ahorita ya se calmó bastante el agua! ¡Va! ¡Pero en lo que los estaba cayendo! ¡Sentí uno como que con pica hielo le hacía uno! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut por viento que en lo que el pegaba, más yo que ando así digamos sin camisa miren, miren los nietos, casi quieren salir del brazo, yo ando sin camisa va, yo sentía que como que eran pique hielo men, en el lomo, salíamos de carrera de un lado para otro y como era el gran vientazo siempre los pegaba, ya después los bajamos y salimos por todo aquello para allá ven, vieran un visto ahí, que chivo, me entienden va, solo que denos al comentario y si la estamos pasando rico ya ahorita, que van a hacer un cafecito ahí, uy 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 lo vamos a comer con pancito, bien heladito, muy rico a don Johnny Frido tiene miren, véanlo como tiembla allá tiene empañado a ver esto ¿para qué? lámpara la cana de la Nayeli, es que adentro voy a mojar todo y la verde con chúcar, la verde se va a arruinar la cana de la Nayeli con bolsa un grano ¿cucha donde? sí, ahorita ha ido ¿tú vas a hacer camisito? sí, pero como que no debes en los comentarios ah y y y y y y y